En este directo vamos a hacer las pruebas para mi team competitivo, escuchar un team pero que no se paga, es como una comunidad de play y todo eso, para que os quede claro, ya está. Bueno, voy a silenciar a Alex, David, saludo, también con David. Hola. Alex. ¿Qué qué? Dime. Ya estoy, ya estoy. Bueno, pues, ¿cómo van a ser las pruebas? Especialo, que lo digan todos. Sí, sí, sí. Van a ser de un 1v1 que... En esta vez lo vamos a cambiar, no como lo que hicimos con Alex, que fue todo difícil. Vamos a hacer al mejor de tres. Contra Jato, que es el mejor del team. Ah, pero solo va a participar Jato en las pruebas. Sí, de momento. Con una mierda. ¿Por? Pues, tío, porque no sé si lo llevo a saberlo en este directo. ¿Por? Una persona en el directo. Sí, porque... Aunque sea el mejor, podríamos hacer el mejor de tres, pero vamos jugando. Primero Jato, luego tú, luego yo. Y al mejor de tres, tú, yo y Jato, vamos al mismo equipo. El de las pruebas. Es que si no va a entrar todo Dios, eh. O si no va a entrar todo Dios. ¿Ya compraron materiales? No. Porque tienen que ganarnos a los tres, si no es nada. Si, por ejemplo, en la primera ronda le ganan a Jato, ya no pasan. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vale, 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 ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, sí, sí. Así mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, que... Que tienen que vencernos a los tres. No, Arnán. Señora, yo me he dicho todo el tiempo. Bueno, vale, le hacemos ya las pruebas a Álvaro. No, sí, sí. ¿Restauro Isla o no? Sí, restauro Isla. Sí, restauro Isla. Sí, restauro Isla. Sí, restauro Isla. Blane. No sé por qué, pero blane. Ah, porque ya llevo catóviles. Sí, no hay. Saludame, mi brother. Un saludo para el señor anime. No, no, que empiece... ¿Has salido? Bueno, no lo sé, que empiece el gato primero, va. El gato el último, gato el último. Es verdad, el mejor para el final, sí, sí. ¿Quién empieza, tú o yo? Tú, tú. Yo no voy a poder hacer las pruebas con él, porque si lo matáis ya no va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, son... Es de primero... Es de mejor, la peor, ¿eh? A ver, gato, no sé qué haces, que tú las dos primeras pruebas las hiciste tú. No, bueno, no, se lo hice a la primera. Ay, ya le estoy todo. Vale, va. ¿Qué haces, qué haces, el pavo este? ¿Es un alba? No, vale, no le des, no le des, no, Álvaro, ¿cómo va tu compás? No, tú, Álvaro, castigado. ¿Quién es el que tiene que hacer las pruebas? Los tres, los tres. Uno, uno y uno, si no vence a los tres, ya está. Aquí está, yo voy a... Bueno, le he dicho yo. Baja, te tienes que despertar. Madre mía. Es que ha gustado ser noventas, ¿eh? Vale, ya. No, le he lio a fardísima. Le he lio a fardísima, nano. Maldita. Lo hago yo y lo hago más gato, ¿eh? Ahora sí, me da mi. Álvaro, lo que yo quitarse. ¿Qué te da? ¿Te da guatís, gato? ¿Te da guatís, gato? Uy, tío. Pobre gato. ¿Qué es que? Pues ya, por golpe se están haciendo allí. No, tío. Tío, es que esto es una caca, ¿eh? En el tacho. A ver, venga. Le toca el dos más. Vale, ya no jugo. Ya no jugo. Ahí sale. ¿Qué? ¿Ha ganado? Pues sale. Le he ganado. Lo sentimos mucho, Álvaro. Ya no entras en el tín. Pero... ¿Se me ha ganado el calentamiento? No, el calentamiento fue antes de que yo restaurara la isla. Lo siento mucho, Tom. Ya me has entrado, ya me has entrado. Pues ya está liado. Pero tú ya... Pero... Pero él sabía que no era el calentamiento, no lo sabía. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí, que no lo sabía. Que no lo sabía. Vale, vale. Echamos otro, ¿no? Sí, si no lo sabía tú. Tío, ahora canta. Vaya, pues. El crack del Alex. Sí, tío. Me he caído. Me he caído en todo. A ver, es que el primer escopeta... ¿Qué? 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 Miren, bueno, ¿eh? Esto es bueno el Alex. Buah, sí, buenísimo. Está bien. Es que yo creo que estaba en el tiempo que tú explotar la... No te creo. Estoy buenísimo y no paro de caer. ¿Qué? 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 No, tú, hay que destorzarlo todo. Y se me fila la escalera, tío. Dile a Alex que no se flipe. Dice Arnau que no te flipes tú. ¿Qué? ¿Qué? Eh, eh, eh. ¿Qué haces? Siempre. ¿Qué estamos ahí? ¿Y yo cuando? ¿Qué estamos ahí? Ah, no, tío. Claro. Cuando me disparen no entras, ¿eh? Pedito yo. Oiga, faltaría más, amigo. Vale, no estoy yo nada más. Vale. Vale. Vale, ahora justo escribo. Que Jatomelo es el mejor. ¿Este qué? Ya, Jatomelo es el mejor. Es de menor o mayor. Tío, mierda. Esta es la definitiva, Álvaro, ¿eh? Si no entras, no entras. Si no entras, lo siento mucho. Tío. No, 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 no. Me mata, me mata, me mata. Qué malísimo haciendo los noventas, tú. Ayuda. Ayuda. Mayor jato, dices. ¿Eh? ¿Queda hacer robar a los cero por fuera? ¡Hostia! Claro. De menor o mayor, mayor jato. No ha pasado. No ha pasado, no ha pasado, lo siento. No ha pasado. ¿Tú? Yo te estoy... ¿Lo has expulsado? No. No. ¿Te ha ido? otro menos en el team yo creo que esto se piensa que no pasar es poder ir es tener que irse del grupo no, pues seguimos haciendo lo mismo si, pero encontrar gente buena, tío que sea a nuestro nivel porque ese chaval le habéis hecho bullying, tío hombre, jamás difícil tú cuando te das cuenta que tienes un espectador pues yo no, tío 3, 2, 1 yo no tengo espectadores yo soy yo, Arnaud no, a tú no, a tú, quería que era tuya es que, tío no se une nadie a mi directo, no sé por qué y es que me da risa porque es que a Oscar siempre se le une tiene fans y todo y el contenido de Oscar es una patata frita, tío mira ves tú vale si tienes más subs que yo tienes más, sí, es una mierda lo único que hace es pedir a la gente es que, ¿por qué no tiene dinero para comprársela? ¿qué haces, Jaro? a ver, se le ha caído la con él o 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 se le ha caído la con él yo no puedo estar en dos directos a la vez dice el Arnaud ya no que ahora se pase por el mío, tío pues si ya la después se pase si quieres en el tanto el que lo voy a obligar bueno, ya, a ver al menos me podría dejar el like pasar así y dejar el like por mi canal no, tú se ha ido vale, le han apagado la play ya no ya no podemos hacer más pruebas, ¿no? bueno, sí, si no pasan si no pasan de nosotros no me dices tú ya, pero eso quiero decir que son malos y no valer la pena ya, ya bueno, tú estás por entretenernos un rato, ¿no? ya, ya me llama cógeselo, cógeselo ¿sí? ¿qué? ahora me conecto, ¿vale? que me toca hacer la cama vale en serio, ¿y para hacer la cama se desconecta? para hacer la cama se desconecta, tío ya está luego se conecta pero para hacer la cama se tiene que desconectar no puede decir no voy un momento a hacer la cama vale no sé, voy a invitar a Peña vale, no vale, este es el mío, está a ver, algo en que está jugando va a tener pues sí, puede ser, ¿eh? como Heretics y ahí lo patrocinamos cada uno no, yo tampoco qué el tímpe a Peñillo el tímpe a Peñillo es que tío me he invitado a un chaval a ver si quiere hacer las pruebas pero bueno el chaval es el Cristian ¿el Cristian 7? sí usted nos gana los dos, mamón ¿tú crees eso? pero a ver, ¿qué ranza en el team? eso es lo que le voy a preguntar, tú porque a lo mejor él se puede buscar un team mejor el chaval, al Álvaro me lo he follado de una manera le he ganado la de práctica y la verdadera, tío mira, veis tú o es que yo soy bueno o es que él era malo o las dos ¿cu? ¿tú por cuál votas? ¿que él era bueno? o sea, ¿que yo soy bueno o que él es malo? voy a mandar un mensaje al grupo de qué edad a ver quién quiere entrar eh, pero Iván, si dice que sí lo, lo, por probar, ¿no? por probar no va a pasar nada chaval, ¿quién quiere entrar en nuestro team competitivo? estamos en directo si queréis entrar, escribidlo por el grupo claro, escribidlo por el chat dice yo, yo, pues te agregamos si no te tenemos agregados y ya está, tío vaya no, tú, quería editar ni eso, tú claro, sé ¿por qué te piensas que me he puesto a famear? porque sabía que ibas a editar y como mientras editas, pues ya, es que yo me lo esperaba que ibas a disparar por eso es que yo en verdad no sé hacer los 3.90 yo hago los 3.60 estamos Alex, Hato y yo es que tío, solo es que fue Hato, pasó porque te pulía literalmente luego Hato se quedó con el mejor me tocó pelear contra Hato pero le gane yo pero sigue siendo Hato al mejor ¿por qué? no lo sé porque sigo que Iván dice yo vale, vale, vale vale, no tiene nuestro grupo de hablar te invito no, es verdad va a ponerlo público a ver quién le interesa a quién no no, en el mío no creo sí, hay una persona pero no sé quién es la verdad creo que es Foxy no estoy conectado ¿qué ha dicho tú? ¿qué ha dicho? no me he conectado creo no estoy conectado no estoy conectado tío, ¿y si estoy hablando? en las pruebas es que ahora estoy con mis padres en Valencia no estoy conectado cuando voy a la calle no estoy conectado puedo hacer las pruebas es que ahora estoy con mis padres en Valencia yo es que me voy esta tarde esta tarde yo no estoy entonces esta tarde no las puedo hacer o sea que lo sepáis que quien no haga las pruebas esta mañana hasta mañana no puede porque hasta que esta tarde me voy a Valencia no, quien no haga las pruebas esta mañana hasta la tarde no las puede hacer porque no estaremos todos nos irá y eso las pruebas las hacemos Alex y yo y Hato así que o como mucho, mucho allá a la noche si me dejan jugar también podremos hacer si estamos los tres porque tú tú hasta la una te puedes quedar yo me puedo quedar hasta la una que me salga bien no estoy en casa ahora mismo pues dile Raúl dile que mañana las puede hacer dile que mañana que mañana te venimos con mi hermano pues mañana las puedes hacer hoy no mañana no estaba editando no estaba editando no es que ya ya no sabía es que tío en mi directo no se une nadie soy un pobre desgracia que tiene una mierda de canal ay yo tengo un 60 subs tampoco tengo otra cosa yo tengo 14 subs y de pena yo si quiero puedo poner enlaces en tu canal pues ponlos tío a ver si alguien se suscribe con un poco de suerte y el canal del team raulinho lo creo yo no escupen no escupen vale vas a crear el canal de youtube del team raulinho lo creas tú porque eres el líder y eres el tema de los vídeos si bueno el líder de momento a lo mejor seguro es gente porque tú sabes que si se une gente al team y aunque tú seas el líder si hay una votación muy grande de que quieren que otro sea el líder aunque tú seas líder si es mayoría hay que acceder al otro no eso sí sí eso se puede eso es lo que se debe hacer lo saben no se debe pero quién si no hay nadie es penoso no hay nadie ya no ya lo digo por si quiera el team y si es un guiripazo si es guiripazo si es guiripazo Y también, pues mejor, me pagan a mí, no te jodas. Ya, pero el que sale perdiendo eres tú, porque es el que gana el dinero en los torneos. No, porque si no me pagarían. Lo pillas, ¿no? Pero eso no, eso nunca ha pasado, pero bueno. Y en el team de mi prima pasó. ¿Ah, sí? Claro. Porque el líder era uno y todo el mundo votó que querían que mi prima fuera la líder del team y eran mi prima líder del team. Y no es un team malo, es un team de los buenos, ¿eh? Hay como 50 o 60 personas, a lo mejor hay uno de Barcelona, otro de Galicia, otro de Cuenca, otro de Mallorca. Te voy a poner mi ropa Cuenca. Que mi prima es muy buena, ¿eh? No. Tú no la has visto jugar, ¿eh? Que no es porque chimojato tú y yo juntos. Buah. ¿Y qué pasa si no lo hace lo del líder? Pues, eh, no, eh, por obligación, pues lo tienen que echar, lo echan. Lo echan. ¿Cómo lo van a echar? ¿Cómo lo van a echar? ¿Cómo lo van a echar? Lo que oyes, lo echan entre todos, dicen, vete, vete y se tiene que comer. ¿Hola? Hola. No se ha unido nadie aún. Pero nosotros lo tenemos en una comunidad. Eh, yo voy a hacer una cosa, Galicia. Lo que he pensado ha sido que si, en plan, la gente que no las haga ahora, luego por la tarde no las va a hacer porque no están en ustedes, digo yo, ¿no? No, yo no estoy, yo no estoy. Yo me voy a Valencia esta tarde. ¿Dónde está? Las tendrá que hacer mañana. Pero es que no se une nadie a mi directo, no sé si a Augusto se une. Bueno, al de Raúl. A mí me está afectando el Foxy aún. Es que, ¿quién se va a unir? ¿Quién se va a unir a tu directo con trece suscriptores, Alex? Es que lo veo muy bien. Bueno, catorce. Eh, Raúl, ¿cuántos tienes tú? Yo sesenta y algo, sesenta y dos. Tienes sesenta y algo y le ve uno. Flipa. Pero es que, ¿de dónde saqué los malditos suscriptores? No sé, a mí me creció. Y ya está. Es que yo tampoco empecé hace mucho. Yo empecé hace dos años. Yo. Pues ya no es más. No, es verdad, es hace un año, pero... El verano pasado cuando jugaba Fortnite. La temporada cinco. ¿Te invito a amigos míos? ¿A qué segunda? Te invito. Sí, sí, invito a todos, chavos. Para que... Para quien quiera hacer las pruebas. Pero, ¿no será que tengo los vídeos en privado? Pero... No, no, no. ¿No tienes los vídeos en privado? No, no, no los tienes. Es que tengo suscriptores en privado. Pues te de acuerdo. No te podemos ver los suscriptores, Alex. Así. ¿Eh? ¿Entonces lo pongo en público? Claro. ¿Qué quieres hacer pruebas para un team? ¿Vale? Vale. ¿Qué quieres hacer? Hacer pruebas para un team. ¿Qué? ¿Qué hago con las listas de reproducciones? Si es en privado, tú, lo que tú estás viendo. ¿Eh? Más esa pirada. ¿Qué? No, tú, sí. No, nada. No va todo, chavos. No, no pasa nada, jafosa. Jafosa. Eh... ¿Qué es eso de las pruebas? ¿Cómo puedo ver los suscriptores que tengo, Raúl? Vale. Unimos todos a... Es más información. A Raúl, ahora. ¿Qué haces? Una de un team. Una de un team competitivo. ¿Y dónde ponen la barra? Invitarme, me voy, tío. Porque si yo... Sí, sí, te invito, te invito. Sí, 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 sí. No, no, ya yo... Ahora os invito a vosotros, chavales, ¿vale? Voy reiniciando la isla. A ver quién entra. A ver... Venaba. Venaba y el otro es la fosa, ¿no? No. ¿Dónde quedan los teráticos? Me quedan, me quedan los chavales. En la isla de Alex Jiménez, 2007. ¿Por qué no me deja? Ahora, ahora. Bueno, a ver... ¿Las pruebas contra quién son? Primero tú, luego yo lo he dado. A ver, ¿y qué le hago a hacer primero? No, ahora lo hago yo primero, tío. No, tú. No, es que le vas a pulir a la primera. Ya ves. Porque así no luego será más fácil. Se tienen que iniciar el juego y son... Que no, que aún no te dan las armas. ¿El otro se une? ¿O solo es ese? No, no, el otro todavía se une, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, inicia, inicia. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no estoy, que no estoy. Vale, 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 inicia. A tu gato. Pero cuando te vas a unir. Entonces. Es de fácil a difícil, pues sí. Tienes que grafiti, espera. Mira. ¿Cuál? ¿Eso? ¿Eso cuál? Ah, ese no. Ah, tío, eso es de jugar de un modo de tiempo limitado, eh. No, no, no. De verdad. No, de verdad. No, tiempo limitado, no. Cuando acaba el... Una cosa, mira, Raúl, vamos a hacer una cosa. Ah, mira, mira, ven, ven. ¿Quién ha hecho lo del graffiti? Raúl, vamos a hacer una cosa. Raúl, cada persona que entre en el team, no hagáis grafitis, tío. O sea, tú y yo, infarto, tenemos que hacer un graffiti. Vale, yo me he pidido el de la World Cup, eh. Yo el de la World Cup, no, no, yo el de la World Cup. Es verdad, verdad. Yo estuve... Yo fui el segundo, Raúl el primero. Claro, yo lo creo. Pero no, los ponemos a goleo. No, bueno. Este, 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 el palito sur. Que, tío, que hay... Que es en mi cabina, tío. Que no, tío, gato. Que lo mezclamos tú, ahí. Eh, tu cabina, tu cabina será mía, que soy yo la isla. No, 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 no. Vale, no construáis, no construyáis, tío, pescado. Ya destruidlo todo, perros. Vale, que él empieza. Adéis contra el jafoso. Jartosa, ¿sabes? Yo creo jafosa, eh. ¿Es bueno, jato? Yo creo que sí, eh. ¿Han visto el drag hars, las 15? Hostia puta, Raúl. Vale, vale, vale. Empieza intenso esto, eh. Pero la nex ha mejorado, eh. ¿Ya veis? ¿Y qué hace el otro, tú? Se han puesto los jafos. Es que veo que me voy a caer para abajo. Es que estoy acostumbrado, tú. Jafosa, jafosa 22, jafosa 22. ¿Quién gana, tú? Anderwiller y... ¡Tu madre! Ya tomé yo, ¿verdad? ¿Quién gana, tú? Sí, sí, va, va. Un día estando, para divertirme un poquito. Tío, ¿qué hicieron para no meter uno, entonces? A ver, va. Tres, dos, a ver, va. Hostia, hostia, me he trabado un poco ahí. Hostia. Pero no os metáis en el otro PvP. No, no. A 10 de vida, lo he dejado a 10 de vida, tío. Le he quitado 100 y 90. Me toca. Eh... Es bueno, pero tampoco es tan exagerado como pensamos, eh. ¡Hala! ¿A cuánto de vida te he dejado, me llamo? A 50. Ya, procura a 50. Tienes que reiniciar. Tienes que reaparecer, jefosa. Jefosa, jefosa, digo yo. Bueno, me ha ganado, lo siento, eh, chicos. No, no, ahora me toca a mí y luego a Jato. A ver, en verdad, eso es buena señal. Que nos ganen. Es que no lo tomamos como que ganan como de una competencia. Es que mis amigos son buenos, eh. Mis amigos son buenos. Eh, hay que destruir todo el de arriba, eh. Alex, destruirlo. Él tampoco es malo, pero yo creo que le he dado bastante guerra al chaval. Tío, habéis pegado el pego en la pared. Me vi lo que se ha estado aquí, anda. Ah, estoy aquí. Sí, vamos, vamos a otro. ¿Lo hemos afegado nosotros? Aquí. Sí, tío. No va, va un bajo al final, tú. Que ahí está todo eso. Lo voy a afegar yo. Lo voy a afegar yo, si lo acabo de tirar todo. Aquí, aquí, aquí. Eh, hostia, tío, ven. Ven aquí, que está aquí tu compañera, no sé ni para qué. Eh, yo voy a hacer una otra parte. Jafosa, ven, con Raulino, Gamel y Gragate. Ven, ven. Eh, pero que se quite este. Va. Jafosa, ¿qué haces tú, Jafosa? Yo me voy a aquí. Jafosa, ven. Yo estoy olo. Vale. ¿A cuánta vida estás? Pero que venga aquí tú. Yo venga aquí tú. Jafosa, ¿qué hace? No. La hago yo conmigo. No. Jafosa, ven. La hago yo conmigo. 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 Desde aquí se ve perfecto, Eja, ¿no? Vale, por fin. A ver. Tres, dos, uno. Eh, no, tú. Pero ¿quién ha tapado esto? Baja, que esto no vale tú. No, tú. No, es que han tapado lo de arriba. No sé ni quién. Si no hagas trampas, no juega, eh. Tres, dos, uno. Y la tu, el team, Raulino, como aún construye. A Totu, ¿les superarás si ganan a Raúl? Sí, no creo que sí. Eh, bueno, sí. Raúl, les famea. Tío, no le digáis nada, tío. Consejos, tío. Lo que no es hacer, tío, porque se ve. Es alto, es míralo con el sniper, que se ve perfecto. Hostia puta. Me la lía. No, tú, me la lía, me la lía. Vale, niño. Ahora es contra mí, lo que yo quería. Ay. La juego al sartén, madre. Ya veis, es que me la lía, me la lía perfecto, tú. Yo le he dado más de reimpacto. Es imposible. Raulino, mete el mito de la... La ha pegado arriba, tío. Es que no sé qué hacéis, tío. Me ayudos a esta. Ya está. Ya está. Ay, ya está. Ay, ya está. Tómelo. La juega como el culo, me ha dado mucha rabia. Ya, ven, Raúl, ven aquí, Raúl, ven aquí. Callaros, callaros, tío. ¿Qué es? Tío, que es nada, eco. Quitaros todo el micro. No, 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 no. ¿Jato? No, tú, me escucho con eco. Hola. Hola. No, tú, hija fosa. Yo el ven ama. Oh, qué valiente Alto, no te cortes ni un pelo, ¿eh? No Y se cae ¿No será el más listo de aquí, no? El Venava No ha entrado, no ha entrado Ahora el Venava Venava, ¿quieres pasar las pruebas? ¿Quieres pasar las pruebas? Vale Pues lo sentimos mucho ¡No! Pues enhorabuena, ¿no está? Ahí estoy yo campeón Vamos a subir a la base Sí, estoy contentísimo Guau, 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 no se me ha construido la escalera Empieza como el culo, ¿eh? Espera, no voy a subir que creo que voy a ir rápido Pues sí, empieza como el culo Bueno, voy a ir subiendo igual para destruir lo de arriba No, tío, es que estoy jugando como el culo esta Chao ¿Te has caído? ¿Te has tirado? No, me he tirado Ah, vale ¿Me he dejado aquí todo cerrado? A posar lo podrás intentar, ¿vale? Otro día Ah, que me había editado ahí Agul, te toca, ¿eh? No, que spammer, tío No, no, no te creo No, 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 no No, 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 no Ha pasado la primera ¿Dónde queda, Nym? Eh, hola ¿Quién es Jsb, tío? Me ha dicho hola Bueno, pues hola, jas Dale like y suscríbete, ¿eh? Chus, chus, suscríbete Y si quieres Mi idea es Alex Jiménez 2007 Por si quieres pasar las pruebas, el chaval Alex Jiménez 2007 Por si quieres hacer las pruebas, ¿no? Que te agregues y eso Ya está, máquina Vale Me parece muy bien Tres, dos, uno No, es que me tira El grupo lo tenéis en público, por casualidad Sí El diablo, sí Ah, que se me... Le meto 157 de no-scope No, tú, le meto 157 Sí, sí, le meto... No tenía ni el arma preparada, tú Vale, va, ahora yo venga Vas a flipar, venada No voy a cortar mi pelo, mira Es que tú Yo voy a tener el arma preparada Que tengo que reaparecer Que tengo tu forma de vida Otra vez se ha pegado a la pared, tío ¿Cómo que si te la puedo escribir, chaval? No sé cómo escribirtelo Claro, por el chaval Lo escribes y ya está Si quieres que te lo escribo yo Bueno, y... Pero que se lo pone en pantalla Pero bueno Vale, callados, callados, callados Sí Callados 3 2 1 Ya me escucho Has... Has 05 Me envía... Dime tu ID y te envío yo la solicitud Dime tu ID, por favor Hostia, que... Pura es irte arriba, mentira Que eres el chaval ¿VV? ¿Esa es tu ID? Dime tu ID y te envío yo la solicitud Dime tu ID y te envío yo la solicitud Dime tu ID y te envío yo la solicitud No, por poco No, tuve no haya pasado No, tuve no haya pasado Es que... Es que... Yo es que soy edit... Dando un vídeo para mi canal Pero mientras te veo de fondo Vale No te envío yo la solicitud No te envío yo la solicitud Dime tu ID y te envío yo la solicitud lo peor es que le metí unos consejos me llegó a meter en la cabeza tú pero dime te mando la solicitud por épico por play bueno se la mando por aquí que ya no me matéis porfa no me matéis que no me matéis vale ah ya te he enviado la solicitud vale ya ahora voy a invitar te púñete o te invito espérate ah es que una cosa el grupo es tan privado o algo cual es que si es que no me deja imitarlo tío ah es que es hasta vale vale ya está unido vale aquí de jose y ahora con él bueno también me voy a poner hecha del juego es que no es la oportunidad te la hemos dado a tu que no me deja vale hola vale ya me voy a ver hola hola tienes 18 años 17 y 16 no dice coño aunque por mi altura parece que tenga pero tengo 14 no sé jose pero por lo que es que no te voy a echar 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 que quiere meterte en el class sí también pero no puedo tener prueba primero que acabo de subir la play vale vale ahora vale reinicio una cosa como han acabado al final las pruebas con este aún están jugando el venado ha muerto tú no ha pasado vale pues ya una cosa vale no no mate no mate te agrego a amigos de y te invito al grupo de hablar es verdad que el jose si sólo puede ser de play en para jugar a la leste vale jose que te agregó también ya que hacerlo no sé por qué no me pregunto es porque me puso se rompe sacas el mar vale se llama sacas el mar no me llama así pero no no ya pero te lo pusiste porque te gustaban no se me manda y ya está no sé no sé es que ni tú te se lo puso por la jaja si ya está si tía no lo encuentro ahora vale yo ya lo encontrado te manda solicitud eh es que ya está a ver si me lleva ahí está aceptar y ya está vale pues te invito a que me puede hablar vale verdad vale te envío un este te envío a su limitito no me puedo hinchar del grupo vale ya estoy hinchando el grupo hola es una cosa hola hola esperar tío no los que no haygan paso en las pruebas es pulsarlos eh y hace hasopar 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 bueno vale voy a invitar a la que está online ahora que pone online dice ya sé ya lo he invitado yo no tío el benavado va a estar aquí para dar por culo O algo Eh, yo lo voy a expulsar, tío ¿Qué pago que tiene, tío? Si ya lo he ganado, es un puto quejo Eh, tío, ¿este se une ya o qué? ¿Acaso al mar? ¿Estao mío? Sí Eh, ¿este acaso al mar? Yo te llamo José, ¿vale? Es que, tío, yo de repente digo No se une nadie, soy un desgraciado Y de repente me veo Hola, no sé qué máquina Y yo me he rayado Tío ¿Pero qué más he encontrado por ahí? Sí, mira Eh, unos juegos de pez normales Pero Una cosa, yo no escucho ¿Acaso al mar, eh? ¿No? No, no lo escucho Eh, José, no te oye el Raulino Eh, Gaimer 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 dice Me voy a cagar en ti, eh Gaimer No lo he tenido, ya está Ah, yo también lo tengo a la L No, es que, aquí ya acabo si editan mucho tiempo con la pandemia, aquí se se puede romper A ver, a ver, ¿qué skin llevas, tío? A la, la motera Con la mochila de Que llevan la mochila de un osito rosa Incolgante ¿De qué temporada eres, por casualidad? De, sale en tiendas diariamente Este pago nos va a reventar el culo, tío Bueno Eh Yo temporada 2 acabando O sea Temporada 2 acabando No, pero ¿qué hace este tío? Lo pensaba, ¿verdad? No, 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 no Primero tienes que encontrar Tío, el chaval este El chaval este Es un perro No, tío El Benava, tío El Benvena este Porque le he dicho que no tiene la oportunidad El Benvena este que está en el este El Benvena me ha preguntado si la puede repetir Le he dicho que no Y dice que no se va a ir, tío Ah, tú, un puto berenjena Este es un pago Que también ha venido a hacer las pruebas Tío, el berenjena que pesado, tú Es que, tío Se pican porque no pasan Y luego No, pero a mí No, pero a mí Es que acaso A mí el José, tío Es que, a ver Yo, por ti Yo le metería, ¿eh? Si le ha hacer pruebas Tío Pero bueno, vas a hacer No, no Que no Hay que hacerlas Pero también hay que pensar Que está un poco frío O sea Que alguien me mate Que me mates, coño Que estoy a 40 de vida Muerto Es que eso es pesado Es que vamos a empezar a hacer pruebas Tío Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto José, por casualidad ¿Te has unido a mi canal? ¿Te has suscrito? Así, así No, no, no Es que tengo Tengo poco susto Y es que me da rabia Porque tengo un amigo Que sube una mierda De contenido Que haces el chaval Iba a hacer Iba a hacer tío Y con él Tío Me meto un headshot, tío Eh, coño, tío Va a estar todo el rato Tocando los huevos Yo que sé Nana, a mí también Con la diga Eh, Hato Una pregunta Hato ¿Es amigo tuyo? ¿Quién? El berenjena No En plan Yo lo he buscado Por comunidades Bueno, ¿hacemos ya las pruebas? ¿O quieres calentar un poco? Eh, ¿se ha ido el berenjena? Sí, se ha ido Se ha ido, se ha ido El berenjena se ha ido No, no, creo que no José, cuando tú me digas Empezamos, empezamos, ¿eh? Que va, no te creas, ¿eh? El único que te puede reventar así Es el jatomelo Pero yo editando No creo que te gane Tú Pues haz lo que te dé la gana ¿Sabes? Yo es que edito con el joystick Mira el jatomelo Bueno, a ver ¡Hala, venga! Con la heli luz Tú estás peleada, tío Eh, que va Mi prima edita con la flechita Y confirma con la flechita Hombre, eso es fácil Yo construyo con la flechita El Alex Alex, tú Baja Va por dos turnos estos Vamos Pero ya está suficiente Las pruebas para mucha gente fáciles No han sido, ¿eh? Chicos A ver Dios, Dios 500 de ping No, es que ¿Sabes qué pasa? Seguro que el berenjena está En lo que es La central cargando isla Para que no vaya la Soy el único que le va Ya está, ya me va bien Ya me va bien Ya, pero Venir Ven, José Yo sí Yo siempre Con el que te dé la gana ¿Ya? Hostia Que esto está editado Así Toma un golo Que soy tío Como estaba editando No lo veía Editar Editar José Guau Te me he visto Y ¿Quieres calentar? Yo es que soy muy malo Ya me he visto antes Es que Es que tú a mí ya Pero tú ya es que Ya me has visto En lo que he llevado De directo Y soy malísimo Dios, me va un poco Bastante lag Me va 300 de ping Pero bueno Da igual No pasen los fríos No, no los ha pasado Joder Pero porque está todo frío Que le di yo Tienen la mierda Vamos a dejar de aquí Vamos a dejar de aquí Echar gente Claro, sí Un todos contra Todos quieres Para practicar, ¿no? Porque que te he matado yo Con lo mal Que te he matado yo Y soy malísimo O sea, estás todo frío Debe de estar muy frío Porque tú ya me has visto A mí jugar Y soy malísimo Es que yo no sé Por qué me iba tanto de ti Es que yo tengo El wifi Y una copia Y aunque mi hermana Aunque mi hermana vea Youtube en la tele Que es lo que suele hacer No me va mal Porque tengo la copia Y como mi madre Tiene una tarifa De gigas ilimitadas Para no joderme Usar ratos en casa Lo hizo a posta Y como era Bastante barata La tarifa Esa Pucha Que estaba aquí A ver ya Dejo por aquí El directito Ahora que eso Ya Por el canal de Raulinho Ya las haremos Bueno chicos Adiós Ya se ha unido José Como puede comprobar En el próximo Que haga Se puede unir El que le dé Las ganas De las pruebas Espero que os haya gustado El directo O sea Y adiós chavales Bueno Me voy a comer Ahora vengo Vale Ni puta idea Noventa y nueve Creo Noventa y nueve ¿Por qué no me disparaba? Ni que se No tío El bug Tío El bug este Tío Lo ha pasado tú Vale Ya está Ya está Vale Vale Está fecao Se ha ido a comer ¿Se ha ido a comer? Sí No me mates Un segundo Yo Raulinho A ver Nada Tú te llevo A meter eso Que me iba Nada Tú y el otro Deletando Por la espalda No No tú Mira mira Raul Mira mira XW Subo por arriba Pau Pau Ahora tú 5 de vida Irreata No tú No tú 55 de vida Que iba Yo soy mejor jugando normal que en pvp El José Este es bueno Eh Hoy Joder Hoy en tríos arena ¿No? Me he hecho una jugada solo tú ¿Tú? Tú Eh José Eh En tríos arena ¿Cuántos puntos tienes? En plan Arena Sabes Lo he hecho en la primera división No en la última No en la más avanzada Que a lo mejor Alguno caía En las primeras Es que tío Es mi Kimi la quiero yo Y me viene el otro La rata tío Es que eres una rata Sí Si he ido del principio Por ti Tú Sí Desde el principio Joder No mal El otro viene por detrás ¿Qué? ¿What? ¿Dónde me he quedado? ¿Qué? ¿Qué? No tengo una escopeta fundina ¿What? Ah vale Es que no me había disparado No tú No tú No tú Te va mal Tu Tengo La de verdad sí creo que sí a una cosa pasada en el plan pasada en el plan tienes que suscribirte a todos los canales a la ley ya está suscrito este solo falta el día el mío aquí y es justo también Aquí te lo quitas No, quería ir a el tanoscop Estaría esperado, eh He mamado Joder, tú Yo, mi hijo, me mató Yo, mamá, yo tenía que volver a ir No me daba tiempo Tenía que haber hecho una cosa que ya me la sé Yo no te lo voy a decir Que nada gato Nada Anonymous me mata ¿Cómo no? Anonymous Un hacker Bueno, ni Matus Matus a Raúl ¿Qué? Yo quiero meter a José en el chino Ya, pero tienen que pasar Por favor, tío No, si no pasa no Hacemos como que le hicimos a Alex eso, tío Que quiero que entre Por favor, tío, David Solo a este Que no, tú, tiene que pasar las pruebas Que no, tú, tiene que pasar las pruebas Es que, tío, me siento bien, tío Aparte, eh, Alex, es tu suscriptor, tío Hombre, ya sé que es mi suscriptor, a ver, a mí Mejor que yo es, o sea, es que por mí No, pero tiene que entrar, tú No, pero tiene que entrar, tú Hay unas normas Por ahora el mejor del clan soy yo Pero si se mete Si hacemos un PvP, se abre los que ven, sí Bueno, eh, ¿qué hacemos? Eh, ¿lo metemos directamente o vamos a hacer un PvP para ver qué pasa? No, vamos a hacer un PvP, va, porque de momento es un día mejor del día Al menos para ver su email Mía, de Ale Jiménez, de tu youtuber ¿Por qué? Que no te mola Ah, no te mola No te mola El techo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarde? Tarde, si no me equivoco, media hora Joder, y la vía me costó tres horas, tú Mira, tú ya, Raúl, y no Demasiado feo No sé Falta que te estés a huevos Vale, ¿lo hacemos ya o qué? ¿Hacemos ya o qué? Tengo un hack Eh, una cosa, ¿no? ¿Jose, ya estás caliente? Tengo un hack para que solo me quites 34 Con la escopeta Lo que tú digas Pero se tienen que suscribir a todos los canales, eh Una cosa, pero que se Se tienen que suscribir a todos los canales, eh Jato Sí, sí Pobrecito Es que no le puede estar nada, tío Darle a un botón También, de verdad, eh Piché Se le ponen un nombre en el buscador y apretar un botón ¿Qué es eso? Gigi, Alex Bueno, ¿qué es, Jose? A mí me pone cero, tío Cuando tú me digas que ya estoy caliente Tengo 16 ¿Ya estás caliente, Jose, o no? No Eh, Jato, ¿por qué tiene cero kills? Eh Jato, me pone que Jato tiene cero kills Y que yo solo tengo una, tío No lo sé No lo tienes ni aquí Hombre, claro, porque ha sido la del PVP de Jose y mío Porque yo me voy a comer No, Jose, pero no a la vez Preparados ¿Entiendes lo que te quiero decir? Primero Alex, luego yo y luego este No, mira Primero contra mí Si me ganas Eh Pasas a la siguiente Pero si yo te ganara No entras Al carrer Pero luego Si me ganaras Irías contra Raúl Si le ganaras Pasaría a Jato Pero si perdieras Vamos, lo entiendes, ¿no? Lo que tú quieras Lo que tú quieras, hombre Lo que tú quieras Vale, pero Para ver el nivel, ¿no? ¿Dónde está? Tío, tiene pinta de ser A mí me va a ganar Eso lo está bien No te creo Vale, o sea Vale, o sea A mí me va a ganar O sea No, a la vez no Se parado Pero ¿por qué me dispara Raúl? Es que sé O que nada Tío Joder Es que me ha disparado ¿No? Sin querer Aunque sea Me ha disparado Alguien por detrás Yo no sé si contra mí pasa Yo creo que sí Yo creo A mí me mata Reinicia Reinicia Vamos a hacer Los pvps Pero que primero Se suscriban A los canales José A ver Dicen Raúl y David Que te suscribas a tus canales David 777 4 5 Y Raúl y Nogamer 777 Sí Voy a ver Cuántos likes Y visualizaciones Tengo el mío No Creo que 40 Y algo No sé Ole 15 Suscriptores Jugando con Ale Jugando trios arena O jugando trios arena Jugando trios arena Ya ves Ese vídeo Fue la polla Ganamos ayer Renales Ey Yo llevo una racha De ganar Todos los días Y hoy no he ganado David 777 745 Mira Dime tu número De teléfono Dime tu número De teléfono Y te metemos Que no Hasta que no pase Las pruebas Espera No, no, espera Que no se lo diga Estoy en directo Estoy en directo Eh Que no lo diga ahora Claro Cuando lo voy a decir Que silencia Raúl Ahora vengo Ahora vengo Chicos El mío Yo, yo, yo Raulino Separado Gamer La R Mayúscula Y lo demás Todo en minúscula Estoy en directo Si, si 62 subs Si Raulino Gamer Raulino Gamer Si Muchísimas Gracias No, no No estoy Esto No Tú tienes Canal Por casualidad Bueno Va Cuando tú digas Estoy caliente A misa Se ha suscrito Si No, espera Lo voy a comprobar Que me fío 62 63 Si Muchísimas Gracias No ha entrado nadie Es que no entra nadie Por un maldito Suscriptor Como pone Suscríbete A mi canal Y tú ¿Qué? ¿Tú cómo te ha puesto Ole 15 subs? No, es que Tío Yo soy un pringado Sin pringado Dice A mí no me sale Que se ha suscrito Tío Si Tío Tienes que reiniciar La página Tú Tienes que reiniciar La página 43 43 Suits Yo tengo 15 Es que desgraciado Es que yo cuando me pone O sea Cuando me pone No sé qué máquina Digo No sé Algún amigo mío Que se ha cambiado De cuenta Vale Vale pues espérate Que me voy a por Los guantes de boxeo Ha dicho Vamos a pegarlo ¿O no? Vale Bueno Que sepáis Raúl Que tú vas a jugar Si o si Contra él Eso Para que lo tengas Claro Sí Confetti Hostia Pero una pregunta José ¿Tú por casualidad De dónde eres? Nosotros de Valencia De Cáceres De Extremadura Vamos Nosotros somos de Valencia De la comunidad valenciana Lo peor Pero bueno No Lo peor no Porque tenemos playa Tú Me gustaría Ya Tenemos ventaja De tener playa No De digas Lo peor Si tú tienes playa Ah no Tú no tienes playa Es verdad Porque tú Estás en la de Portugal ¿No? Pues Extremadura Está contento Me cago en tu prima ¿Qué me has ido? Tu prima Vale va Paramos ya Paramos ya Que voy a pelear Yo Que voy a pelear Que voy a pelear Eh No Es que ahora Se va a llenar Todo esto De construcciones Mátame 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 Que así Que así te pones Pura 50 No cura ¿Cuánta vida Tienes José? Me maté Da vueltas Tío ¿Cuánta vida Tienes José? ¿Puás full? Va Ponte ahí José Con lo que te dé la gana Pues construir Bueno va Vamos a hacer una torre David David la torre La torre Pro Master Pero que no esté Que no esté al lado de ellos Allá Aquí Aquí Por aquí Por aquí Guau Tú estás construyendo con metal ¿No? Guau Es que no No es que No es que pueda Sonó Es que Me da mucha rabia Cuando construyo Sí, sí Tú me dices Serra Vuelta No para Es que lo que me da mucha rabia Sabes que es construir El mismo material Que el otro ¿Por qué? Porque me mareo Y me confundo Que es mío ¿Qué es esto? ¿Tienes Que suerte has tenido No tenía escopeta en mano No tenía escopeta en mano Que suerte has tenido Bueno yo voy a ir reapareciendo Eh, no parece malo eh Es que no es malo No, ya lo sé No 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 No, tío GG, José Vuelvo a restaurar isla No, no, que están las torres hechas A ver, lo puedo ver Ya, pero hay que romperlo del techo Hay que romper el techo Si lo rompemos Es que también, tío, esta isla Es que no tiene la máxima altura que hay ¿Quién ha ganado? Pues ya está, tío, a ver, me he puesto la máxima altura Una cosa, ¿quién ha ganado? Tío, restáurala ¿Quién ha ganado? 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 ¿Qué hago? ¿Los coges y ya? Se llama Jatomelo Jato, ¿quién ha ganado? Tío, eh, tío, José, tío ¿Han ganado, tío? Lo he dejado a... José Ya está todo, casi Yo, yo Ah, que aún no Falta esa pared ¿Qué dices? Ah, dale, eso, eso, dale Dale, dale La verdad es que sí, eh Pero que yo no puedo cambiar de material, no sé Espera Es que solo lo puedo hacer de una manera Ah, míralo Aquí, 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 míralo ¿Ya veis? Que yo estoy disparando a una pared que no se rompe No, no, es pared de romper Que no se rompe, coño Y no puedo ni editarla, ni nada Vale, construimos con madera Que luego se rompe más fácil Vale, pero se había jugado Me ha tocado Se había jugado, lo siento Por reiniciar Ay, y de agua volver a la isla En vez de volver a jugar Sí, tonto ¿Te haréis que quita el techo? Sí, sí, quita Bueno, no, ahora ya no No vale la pena Vas a tardar un lustro Es que, tío Podemos ir a cualquier otra isla A meter cuatro cofres y ya Sí, sí Con Raulino Gamer Raulino Gamer Raulino Gamer La próxima vez me digamos así Vale, Gamer Raulino Gamer, hombre Raulino Gamer es el mejor Loco Uy Gato melo Gato melo Gato melo, chupamelo Metemelo Saca melo La leche No, este me la va a ganar, eh Y por qué te has cambiado los controles de edición No sé si va a pasar, eh ¿Por qué? Porque le metió Algo que se va a arrepentir toda su vida Ahí se ha cubierto Pobrecillo, yo tenía que pasar a... Yo también, eh Si no pasa... Rezar... Básicamente... Me llego a caer Sería tu salvación Me da a mí Ya, es que si hubieran curado... Pues mátame Va, yo... A mí no me puede matar No me hagan, eh Aún No, tío Joder No ¿Le damos otra oportunidad? No sé Es que está frío Eso no lo hemos pensado Y no... Mira, y por qué no te pones tu botón de editar normal Solo para hacer las pruebas Eso Es que con qué botón editas Igual que yo Y se edita todo bien Se edita todo bien Ya, pero... Es como lo confirma Con... Ah... El gatillo Con firmas Creo No sé Las rampas Sí que son topazes De vestido Ya Vamos a reiniciar La Pato Pato Ya verás como se interesa Yo le daría una segunda oportunidad Yo también se la daría ¿Te la damos? Sí Va, te doy otra Pero tengo que empezar yo, ¿no? Empiezo No, no, directamente desde donde yo Así automáticamente ya pasará Sí, 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 a mí, a mí, ya está Tanto pa' pelir Eh, que viene Vienes aquí y la última vez que te dejo el intento Vienes aquí y combates contra mí, ya está Voy a 96 Su fusil Es que no sé Es que la SCAR también No, mejor SCAR, su fusil, la escopeta Vale, vamos a armar Vale Vale No, no, no No, no, no Lo voy a ser No, tú Es que no hay persona en el mundo, ¿verdad? Por qué broma de escopetazo que me ha metido Me hemos jodido los dos Voy a intentar dar frijo Yo tampoco Te voy a decirte la vida Voy a 50 de vida más o menos, ¿eh? Yo, pa' ver Yo siempre cojo el mejor ángulo Perdón, es verdad que Es que somos la misma que esto Me dejó disparando a mi avís Tú, cabrón, que quieres ponérselo más difícil Me ha matado ¡Vamooos! Me ha pasado Ahora A esperar a Jato ¡Eh, Jato! ¿Jato está en el grupo? Para no me mates A ver A ver, a ver, tío No tengo ajena, no lo veo bien Pues yo también tengo el señor de los tíos Es verdad, yo también No tengo el pase No tengo el pase, Tres Pues ahora, Raúl, llama a Jato Vale Una pregunta ahí, hijos Pues en la sábado mañana, mejor amigo ¿Tienes alguna 130 por ahí? ¿Ocho? Yo tengo 4, 530 Ni yo, yo solo juego las recompensas y ya Solo que cuando me aburro Pues me meto en algún regalador Armas, que siempre viene bien, ¿sabes? No, yo, yo Dime la voz ¿David, juegas? Sí, pero que está mi abuela en casa Voy a comer y a la vuelvo, ¿vale? ¿Qué, qué, qué? Dile que ha pasado Que ahora es todo el viejo de comprar Que está mi abuela en casa Que voy a comer y a la vuelvo Vale, vale Solo faltas tú, ¿eh? Para hacer la prueba Ah, vale, pues la hago Eh, dice que ahora van Esperate, voy un momento A ningún lado, espérate Que tengo que hacer una cosa Va, que te hace la prueba Venga, va, corre Que me voy a comer Va, corre, corre, corre Jale, jale Y ya lo ha cagado en el techo No, no, no No, no, no Aquí, aquí, aquí mismo 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 No, voy a despegar en un segundo Lo de arriba Que no, que David se va a ir Va, ¿quién echa el peor golpe contra mí, tío? Venga Está acá a los mar Y ahora jugamos unos tríos, ¿no? Pasó o no Vamos a jugar ahora Vamos a jugar unos tríos Voy, venga, aquí Voy ya, mamá Ven, aquí Vale Eh Con lo que quieras Vale Tres Dos Uno No, sí, igual Sí, es el último Ya está Ya lo he tirado todo Lo de madera ya lo he tirado Tranquilos Eh, Raúl Para, para Vale, vale Paro, paro Vale Toma fuera Mira Mira Ya está Ya está Ya tienen espacio libre Mira, mira Hacemos una pelea de nosotros Tuyo Vale Le he ganado No No, tío Ya no pasa Yo quería que pasara, tío Lo metemos No sé No, la haces otro La haces otro, Jato Ya está Solo para ver su nivel Ya está La haces otro Pero 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 Que al principio se ha trabado Y eso Saca los mal Saca los mal Saca los mal Porque de Jato Gato No sé Team Gato Una cosa que no exista Tú Una cosa que no exista Team Gamer Team Gamer Eh, hostia Otra vez ¿Ya? Has trabado mucho, ¿no? ¿Otro? ¿Otro quieres? Sí, pero déjate un poco Tú, Jato Como que no quieres la cosa No, vea Vamos a hacer una cosa Jato Juga otro en serio Y luego tú te vas ya Y lo dejamos Y jugamos Battle Y según como juegue Battle Royale Lo metemos solo Y lo decidimos entre yo y Raúl ¿Vale? Venga, venga Tres Dos Uno ¿Me pongo en serio? O me deja un poco Ponte en serio Ya lo decidimos A ver cómo juegan Battle Royale Si no te gana Vamos, que aquí nadie entra, ¿eh? ¡Epa! No te creo Raúl, va a quedar épico Mira Si te doy Me colono, ¿eh? ¡Ni-i! ¿Ha ganado? ¿Qué ha ganado? Sí, me ha ganado ¿Ha jugado en serio? Eh, sí ¿Cómo lo consideras de bueno? Eh, un 10 Eh, tampoco Vale, vale A ver Yo le he ganado dos pruebas ¿Vale? El me ha ganado uno Porque le hemos dado El presidente Yo le considero que de bueno Es un 8 8 y algo A él lo vemos Por partidas públicas, Alex 8 Aquí normalmente Pues ahora mismo voy A 24 de junio Bueno, eh Me voy a comer Ahora vuelvo Eh, felicidades, bro Eh, vale Eh, José ¿Me das tu número de teléfono? Sí, sí, dímelo Vale Vale Una cosa, Alex Pero lo vamos a meter En el team de WhatsApp Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Lo he pillado Bueno, no Te envío Te envío un mensaje Yo he jugado a otros juegos Sí, yo sí A ver si eres ese Eres un chaval Que de perfil Tiene una foto Haciéndose Una foto en el espejo Sí 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 Ese soy yo Pues ahora Raúl Hazme administrador Que lo meto en el team Espera Que voy a hacer una cosa Bueno, yo abandono Que vamos a jugar Ahora a publicar Abandonar Abandonar Todos el creativo Pero una cosa Lo metemos ya Es que no sé Sí, de momento Sí, mételo ya Espera Total, solo somos tres También habrá que ir abriendo Porque quieras o no Tengo que enojan a ti y a mí ¿Sabes? Pero es que ahora está frío Pero cuando se ponga caliente Pero cuando se ponga caliente flipa Ya, sí, es verdad Hombre, yo sí Ahora, el palito de pescado lo tienes Vale, pues los tres palitos de pescado Pero ponte la esta fase, porfa La de la boca No, esa es Tofía Esa no me gusta Espera, yo estoy entrando en sala El school trooper La mía El payaso No, el Joder No, no, no El payaso El mío fue un truñaco Que ahora te lo enseño Espera El chaval, Raulinho Raúl, no has cambiado nada del nombre ¿De qué? No ¿Del team? Sí, no has cambiado nada Ya ¿Por qué no has cambiado el asunto? Es eso del asunto ¿Qué asunto? Ni qué leches Ah, mira La primera es que me compré Un poco truñaco, eh Un poco, bastante Eh, bueno, va Los tres palitos de pescado Mira, José Ya te metío ¿Y tienes alguna esquina así Super treijano, takú O algo así por el estilo? Es que Es que Yo la tengo también Yo me la compré A ver No A ver, mira Raúl O sea Eh, Raúl ¿Tú tienes la Diana? La Diana, no No, no ¿Tienes la Aura? No ¿Tienes la Operaciones Especiales Ponche? No Eh, ¿tienes la Bombardera Playera? No ¿Tienes la Operaciones Especiales Ponche? ¿Tienes la Operaciones Especiales Ponche? Tampoco Eh, eh, eh Creo que acabábamos antes, eh ¿El qué? A ellos poquísimos Packs Digo, también te digo packs No, no, pero Mira, a ver Tengo, así Comprad Espérate Tengo Tengo La Dama Roja Glacial Tengo El Montarazo Amoroso Glacial El Cuervo También tengo El Cuervo Glacial Eh, la As Tengo la As A ver ¿Cuál más tengo? Tengo La Noversa Esa 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 te la dan por comprarte un mando Eh, tengo La Salvaje El Skull Trooper No, esta Eh, vale El Skull Trooper La Bombardera Playera La Operaciones Especiales Ponche Diana Aura Y Palito de Pescado Bueno Bueno, da igual Cada uno que se ponga la skin que quiere Y ya está Mira, acabamos antes ¿Qué te ha dicho una cosa? Buah Es muy fea Buah 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 yo va a raúl quitará hombre eso tú a ver jose tengo una pregunta muy muy importante para ti te gusta campear mierda regulamos que no los quitaron ya hace tiempo pero cuantos puntos tienes cuantos puntos tienes ahora joder yo tengo 3.000 yo me fui dos semanas al chale de mi tía a ver me voy a poner otra skin es que el rago les No, tío, porque cuando salieron no tenía pavos y pasaba de meterme dinero ¿Y tú tienes algo? ¿Cuál? ¿La futbolista? ¿Yo? ¿La que tengo yo? A ver, yo me la confusión Mira mi pico, mira mi pico, mira mi pico Hola, nos vamos ¿Si tiene la misma skin que yo? A ver, círculo, 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 es un bug ¿Aún? ¿Qué? Vale, ya Usta, casi se me sale automático Eh no, tú, puto, puto de mierda Eh, ¿dónde querés caer? Eh, aprieta options ¿Soto? ¿Qué no? Eh, que sí Eh, a mí, yo me compré el mando hace tres meses Y el de la tienda me dijo Tienes dos años de garantía Como si lo tiras por el balcón, pues te lo cambiamos Yo dos Yo dos Pero yo me lo cambié porque se me rompió Se me rompieron en los dos IDR2 Se ve que se me enganchaba Hostia, máquina dorada ahí Yo puedo caer en máquina dorada con Scar Scar dorada Ha caído gente Que yo estoy aquí Un frío Joder, tú Me recomendáis que caiga en Soto O me voy a las afueras Hola, iba Un amigo Pues le hacíamos las pruebas, eh Que esto es una, bueno, es un amigo jato Es más o menos de mi nivel Es de mi nivel, más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Igual Igual Yo Yo os tengo una mierda de luz Solo tengo una Ascar Joder Es que en verdad Es que una Ascar en verdad Si no tienes escopeta Uff, está jodido Porque yo Y tengo Encima con 48 Y lo sabes Está jodido Y lo sabes Si tienes 200 No, pues Puedes espalmear un poco Joder, tío Qué mala suerte tengo Yo ya tenía una Es que aquí En esta casa De las afueras Mejor que se piden, chaval Yo necesito luz Pues ven Muchas gracias Que no sé Me quedo con el Mientras A ver Es que quiero lutear, tío Déjame lutear la casa Vale, pero en tirolina podemos ¿Quién quiere un lanzagranadas? Uff, solamente No te tiren los al pico Que toma, para ti Una máquina A ti, amigo Que tengo escaldorada Sí, pues Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Pa' ti Bueno Si esto Tíatelo conmigo Espera Que ahí arriba Había algo verde Tío Si alguien se encuentra Un escopeta de sobra ¿Me la puede dar? Tú lo has dicho Si me la encuentro ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde está? ¿Qué decirte? ¿No te ha venido bien? Es que tío, están en todos lados Pues están en todos No, están Yo me he pirado Lo siento por pirarme Pero es que si me quedo Me matan, eh Lo siento Una escopeta de combate legendaria Como pierda esta partida No juego más a este juego Bueno Que yo tengo Oscar dorada No te quejes Bueno, es la única arma Es que tal cual Me tocan un cofrecito, nene Lo siento, eh, José José, te lo siento Es que ahora te vas a aburrir No, no ¡Mierda! ¡Mierda! Raúl, juegas tú solo esta partida, eh Vale No lo digo porque a mí me han quitado Todo el escudo por la espalda Por si sobrevives Tengo un sorbetiño No, no Me empiezan a famear, Raúl Esta partida la juegas tú solo Vale No, y me dan Menos mal que están a distancia Y no me quitan mucha vida Me dan, me dan, me dan Me rascan Si se ha ganado Puma Pero si le prendo Ella le da Ella le da Tío, tío, tío Que he pensado Me voy a quedar hecho mis materiales al final Amigos Que se ha escuchado el móvil del Josete Por el directo ¿Qué tal me juegas ahora con el Josete? ¿Cuántas copas tienes ahora con el Josete? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Océ? Hostia, yo tengo 7600 No, tío, qué chorra Yo con 7500 me faltan los míticos y los legendarios Todos ¿Pero te has metido dinero? ¿Cuál era el resto? ¿Cuánto dinero fue? ¿Y qué te compraste, gemas? Guau, me acaba de tocar Escúchame, Raúl Anda, que te quedas aquí conmigo, ¿eh? ¿Te quieres que me mate? No No Que estoy solo ahora Pero como me venga un pavo Estoy a 35 de vida Pues ven aquí Que tiene fogate y sorbete Mucho la fogate y luego el sorbete A ver, en el topo Ah, que me he cogido una fam Y sin querer me he cogido las balas Qué tonto, tío No tengo balas de escopeta Y tampoco estoy para dar, ¿eh? Tengo el recargador Es que lo que tampoco tengo son materiales, ¿eh? Es que no sé cómo instalármelo tú Porque tengo que ponerme la región Sí, sí, por favor Es que no sé cómo cambiarme la región Pero de Apple Store Creo que se puede, pero de... Es David Cinco Hola Hola ¿De cuál juego es eso? Eh, David Si eres nuevo, suscríbete y dale a like si te gusta mi contenido Eh, vale Escuchadme, tú Necesito El sorbete Y balas de todo lo que me puedas dar A ver, tú cuántas balas tienes de fusil Tengo ochenta y unas A ver, espera Quiero hacer las pruebas Un chaval que quiere hacer las pruebas Vale, luego Vale, y de escopeta me puedes dar un consejado de tres o cuatro No Es que es una de combate Y tengo solo ocho balas, tú Vale, vale Es el camuflaje Uno de quinientos pavos Sí Está guapo, eh Cuando, después de esta partida Te hago las pruebas Tú tranquilo Pero el requisito es que Tienes que estar suscrito a tres canales Único requisito para hacer las pruebas Bueno, al mío Al de mi compañero Alex Que no sé ni cuál es su nombre Es muy difícil tu nombre, eh Alex Ya te vale Alex Tienes que jugar abajo Y ser parado dos mil cientos Eso es difícil Pues sí Tío, quien esté jugando a rumble stars Que es el jugar, tío Hay dos personas en el directo La otra que comente Espera, espera Si no pasan de nosotros Pues ya me dices tú Porque el jato Porque el jato Primero conté a nosotros Si vemos que son buenos Que me suscribo Vale, dile que se suscriba a mi canal también Y a un canal que se llama David777 ¿Se ha suscrito a mi canal? Ni puta idea Porque tu canal Es más difícil de escribir Que no sé qué decirte ¿Qué dices, tío? Pues sí Me has dicho hace dos minutos Oh, usted Se ha suscrito a cuatro subs Me has dicho hace dos minutos Y no me acuerdo de tu canal Ya me lo dices Porque voy Ah, vale Que estoy utilizando el móvil Como móvil normal que soy Va a quitar el wifi Comentarios Hola, puedo hacer las pruebas A las cinco y media Vale Bueno, a las cinco y media Alex ¿Tú vas a estar? No Lo malo es que no va a estar mi compañero Pero ya Para estar seguro De que la vas a hacer Soy bueno Tú y yo estamos muy igualados Ya ves Si no pasa de mí O sea A ver Si el jato va a estar Pues viene Pero Espera Eh, sí Pero primero Te tienes que suscribir A mi canal Y al de mis amigos David77 David77 7425 Es uno El mío Y el de mi compañero Alex Que no sé cuál es Alex Separado 2007 J con J Con G Con J Vale Tú también te has puesto El mejor nombre del mundo Amigo El primero Que se me ocurrió Pues vaya cabeza tienes El primero que se te ocurrió Hostia ¿Esto te lo has hecho tú? Proplayar Proplayar este Ah, tenemos que ir a puntos Desconsciente ¿No? A cinco y media Si te las haré yo Y si está mi amigo Eh, basta A cinco y media Si que te lo voy a poder hacer Tres Lo puedes escribir Por el directo Ahora después lo escribiré Porque el nombre es complicado De cojones Bueno ¿El mío? Si ¿Me uno y lo escribo? No, pero después Ahora no No, no Si, ahora Si, ahora Vamos Vamos a perder Tú De nuevo Cúbreme Tres personas Bienvenido Estamos fuera de punto Yo te digo eso Mira Da igual Hostia Saca los martes Tengo que meterlo En la comunidad De team Ya está Ya lo he escrito Dilo ¿Qué has puesto tú? Hombre Y ya te han escuchado Creo Hostia Cuatro personas Tú Tú también Tienes que suscribiros Todos 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 Al canal Que he puesto Ahí en la descripción Para participar Para participar Si queréis Al mío Y al de David 777425 Para poder hacer las pruebas Tengo Tres mil cien puntos En arena Bueno Eso es de ser bueno Yo tengo Dos mil novecientos puntos Ya me he suscrito Vale, vale, vale Luego te hago las pruebas ¿Ya has suscrito ya a mi canal? ¿Han visto? Sí Me ha dicho Ya me he suscrito Bueno Ahora luego lo miro Ah, sí Mira Ahora mismo no puedo leer Coments Vale, chavales Espero que lo entendáis Ahí tenemos peña No me gusta Ni un pelo Peña volando Ahí una Tadera Ahí Es que Me hizo el bueno Es que Raúl Estoy construyendo Yo todo el rato Y no tengo casi más ¿Tú crees que yo sí? Tengo cincuenta Ciento cincuenta Y once Vale, vale Vale, vale Empiezo a construir Yo Empiezo a construir Yo A ver Voy a ir leyendo Coments Mi récord de kill Son dieciocho Puedo hacerlas Claro Ahora después Pero No las haías Al completo Tendrías que hacer Primero yo Luego este Y faltaría un chaval Que ahora volverá Ya ves Vale, sí Se han suscrito A mi canal Ya habré llegado Ya bastante Sus Vale, 65 Sí, ahora Sí Arriba tenemos gente Eso es lo que me da Un poco de inquietud Eh, tío Para aquí sales No me han visto Ya, pero los pasos Sí que los han visto No, he escuchado Comentarios Lo malo es que luego No es seguro Que pueda jugar Vale Mañana también Las haremos Por la mañana No sé si es A primera hora Porque mañana Mañana sí que sí Estaremos todos En lo del clan En team Lo que sea No, es un team Competitivo No, me han metido Tal escopetazo Que no volveré A venir ¿Para qué? Me he ido, Raúl Te entiendo Te entiendo Perfecta Me ente ¿Y por qué me quedo Encerrado? Vale, porque soy sin normal Me parece genial Entretenerlo Tú entretenerlo Sí, entretenerlo Voy a estar yo Intento que se muera Por la zona O algo No, tío Me mata Es que es imposible Comentarios Oh Espera Pasa el link De los canales Oh, escríbelo Después ¿Sobre Qué hora? Más 60 Ole Espera Espera Voy uno por uno Uno por uno No, es que lo Vale Si pudieras hacer La después de esta partida Si lo voy a hacer Después de esta Pasa el link De los canales El link Escribiré los nombres Después ¿Sobre qué hora? A ver ¿Y esta aquí? Después Ahora Ahora mismo Va a ser ¿Quién se ha metido Más al directo Que somos cuatro No sé ni por qué A ver, a ver Raúl Que se suscriban todos Dime tu idea Mi idea es el que aparece En pantalla de Raulino Gamed y Gégate Todos juntos Ahora lo aparecerá en la lobby Mira Aquí lo pone Encima de mi traje En el centro del todo Pon creativo ¿No? Y voy a grabando Me llamo Mándame Soli Nos encargamos Uno por uno Porque ya aquí A ver Después Me estoy aquí Maldiando Que A ver Pues Creativo Yo voy a poner Los nombres Todos Para que suscribiera El nombre Que he puesto En los comentarios A De Jiménez A Lesbarra Bajajay ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué me pone? Este mensaje Se ha retenido Hasta que se revise Por spam Hostia Que no me pone A hacer spam Tienes que suscribiros Todos A Alex Eh Tío Para escribir No Lo van a poner En ocultar A ver Alex Si escribes Un comentario Ponto los canales ¿Vale? Vale Eh A ver Tú Si me deja escribir Tú Pones el nombre De los canales Mándame Ahora voy Ahora voy Miguel Supongo que es este Lo acepto ahora Sí, sí, sí He aceptado a uno Es mandarme a vosotros Por favor Que no Eh Pero Les está No se suscriben No voy a ver No se suscriben Si no No puede Hasta que no se suscriban No, pero vamos Vamos invitándolo Hola Miguel Perdona Tengo 16 sub Miguel ¿Te has suscrito a mi canal? Sí, sí ¿Te has suscrito a mi canal? Pero es que para hacer las pruebas Tienes que suscribirte a todos los canales Tienes que suscribirte a todos los canales ¿Ale o a Raúl? 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 37 comments Acepta Sí, lo dejamos Ala, José ¿Tiene la autenticación en dos pasos? Por Epic o por Play Comentarios Ahora vuelvo, vale Por Epic o por Play Voy a comer Vale Acepta PS4 No me ha llegado No sé si me ha llegado Creo que no Ahora lo voy a ver Vale Sí me ha llegado Pero no me ha notificado Ya te lo he aceptado David Escúchame a Raúl Nos están suscribiendo al canal Yo tengo la guadaña y el Visión Yo Mis más inclusivos son guadaña y Visión Una cosa Alex Antes cuántos subs tenías Y ahora cuántos Antes tenía 15 Y ahora tengo 16 Ah, yo creo que el David se ha suscrito No, el Miguel Tienes que suscribiros Porque si no No podéis participar Por el juego No, lo pongo por el chat de aquí Del lobby ¿David? No, no Vale Alex Alex barra baja He separado 2007 ¿Vale? Después del He es un separado Una vez que suscribirte porfa ¿Cómo se llama? Miguel, dime ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo, Miguel, dime Joder, que saco tu relación tú A ver Que no sorprenda Trampas no Trampas no Ah, tú Y las pillo sin querer Y curas tampoco Vosotros ¿Qué copeta lleváis? Leje Es que no Yo creo que me voy a llevar la pava A ver, tú Ah, vale Que el David no se ha unido Ahora me entero Yo, la verdad Que sí Que está guapa Es raro Te he metado a ver ¿Es tú ¿Su fusil no hay o qué? Ah, vale Estoy aquí Sí, sí Ya lo he encontrado Era aquí Vale Vale Alex, ven aquí Ven aquí Al este PVP del centro Trate que coja Tendré que coger El checkpoint Es igual Bueno Eh Raúl Yo creo que esto Nos va a agarrar Es que aún falta un chaval Tú Ya, pero Si lo vemos capaz de Si lo vemos capaz de Superar al Hato Ya lo metemos ¿No? Ya, ya, ya Pero por el de WhatsApp A nadie más, va No, sí Por el de WhatsApp también No, tú Es el grupo del team, amigo ¿Qué no? Sí Entonces los expulse Ya está Te quité de a mí No, no Eh, pero ¿por qué me disparáis tú? Ven Mira Aquí ya puede ser Sí Tío ¡Nano! ¡Nano! ¿Y el David? Te ha ganado, Alex Sí, tío Alex Alex ¿Quién ha ganado? Él Él Me ha ganado Vale, pues yo con el este Aquí hay mucha gente Aquí Aquí hay mucha gente Bombarde la altura Fuera No, tú Sorry por tirarte Ahí yo que he disparado Y te Estaba disparando En un nota Y te he dado a ti En el fondo, creo A ti no Porque ya 34 en la cabeza Madre mía ¿Quién va a ser un poco De ver Entre la bombardera? ¿Quién va a ser un poco De ver Entre la bombardera? No, tú Nada Si me va a matar Así ¿A que sí? A que te construye Y te mata Por la espalda No, me mata Con la escopeta Tú De lejos Sí La tica Ahí está A mí me mata Lo mismo A mí me mata Lo mismo No, me mata Lo mismo Lo mismo No, me mata Lo mismo Hostia No, no, no No lo sé Tú Es que en falta Aquí hay demasiada gente Que todo el mundo Quiere hacer las pruebas Tú Sonido Sonido Está mi tío Se han suscrito No se suscriben A mi canal No se suscriben Tío Tengo 17 Suscríbete Ya lo he dicho Los pa' mí O por mi canal Los pa' mí O por mi canal No, no 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 ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué haces? Eh, espera Yo voy a silenciar A unos cuantos Eh, quién Espera Eh, tú ¿Quién eres? ¿Tú cómo te llamas En la play? ¿Quién es? El este El que está en mi cara El que he ido Contra él Ahora Pesan En En David No, a tú ¿Ya te has suscrito A nuestro canal? ¿Te has suscrito A mi canal? No, a tú Me estoy mareando ¿Es el Miguel Con quien estamos luchando? Sí Va, a tú Miguel Miguel Eh Eh Hostia Me estoy mareando Tú No A ver Tú Vamos por partes David El jato Chaval No, tío Que pesado No Carnau Venete Que Te invito Te invito Jato Escuchar Es Raúl Vos está petando Escuchar No, Carnau Ya eso Lo aprobaste esta mañana Tío Mirad Ya ves A ver Estos tres Miguel Geray Y David Venir aquí abajo del todo Donde está la Nivea No, está la Nivea Venir aquí todos Donde está la Nivea Que me ¿Qué haces, Alex? Tú No, tío Venir aquí Donde la futbolista Eh No os peleéis Tú Buah Eh Hay gente 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 Demasiada gente Me ha dicho todo el mundo Vamos a hacer esto Vamos a hacer una cosa Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Venía aquí todo el mundo No, no Que todo el mundo se queda aquí Ahora hacemos ventanilla Raúl, no se me ha suscrito nadie ¿No? Yo Me he suscrito No, mentira 43 Suscriptores Es pesado, mano Nada, tú Vale, yo la me unido Yo soy Por lo menos El más bueno del team Mira, no Escuchadme Venir todos Todos los que no vayan a Hacer PVP Que se metan aquí dentro Todos Eh Primero Todos aquí dentro Todos aquí dentro Si no no hacemos nada Vamos a empezar de nuevo Todos aquí dentro No hacemos nada Tú Para Gerardo Como te llamo Me metes ahí dentro No, pero Ahora estamos con Miguel O Miguel ya ha acabado Tú dentro Entra Entra Aquí dentro Aquí dentro Eso tengo yo Le dito Alex A ver Jato ¿Dónde estás tú? Yo Yo Estoy aquí Mirarme A ver Ya está Ya está Vale Baja Abajo del todo Solo te falta El este El Miguel El Miguel Para Terminar Es bueno Si Si se gana Me ha agregado otro Me ha agregado otro En mi canal Solo se han suscrito dos Puedo hacer las pruebas De Power Me escribe Puedo hacer las pruebas Si Si que las puedes hacer Pero Te tienes que Joder Tú Madre mía Si Las podéis hacer todos En general Chavales Pero Pero tenéis que suscribiros A nuestro canal Es al mío Al de David777 425 Y al de Alex G Y no sé cuánto más Que lo digan Alex barra baja G Separado 2007 Y eso Esos tres canales Si podéis participar Si no No Ostia No Ya son Voy a ir expulsando Peño Sácalos Mar Lo siento Te voy a expulsar Para Entrar más gente Si quieres abandonar Tú y luego Te invitamos Si abandona Por eso Porque si no Luego Si Si Y ya te invitaremos Muerto Muerto Raúl Vale No ha pasado No ha pasado Miguel Lo siento No ha pasado Ah Miguel Se ha ido Ah no Miguel no Miguel Se ha ido Vale Otro Porque me lo he cargado De una manera Que se ha cagado El pobre Vale Ya está Tú Tú mismo Ven 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 Aquí Aquí Pero Pero que nos ha suscrito El Miguel A nuestro canal Tío Al mío Nos ha suscrito Miguel ¿Estás suscrito? Ya ve Mi canal Yo me he suscrito Yo me he suscrito Yo me he suscrito Todos Al de Alex También Bien Sí A ver Ahora No Ahora No Vamos a dejar Ahora le toca a Gerard Gerard Es bien No Todos ahí dentro No Entrar todos aquí dentro Todos ahí dentro Invitarnos A hacer juego colectivo Todos menos la bombardera Todos menos la bombardera Ahí dentro Chicanú 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 Raulino Bueno Raúl Supongo que Yo soy Gerard Y la bombardera Cura que está bailando Tú te quedas Para hacer la prueba ¿Vale? A ver A ver Meteros todos aquí dentro Meteros todos aquí Los demás Todos entrar El señor Es muy corta pelado David Cameron Es complicado Ser youtuber Y que te salgan las cosas ¿Eh? En las cosas Es que la lujo No Pero es que esto Va a hacer un favor Es que la lujo es David Tú Que la lujo es David ¿Tú tienes el pavo esto? Este es el Miguel de antes El que te había fumado Pero es que La isla es suya La isla es suya Eso también es verdad ¿Eh? Bueno ¿Cómo te vas a hacer la prueba? Eh Alex Alex Las pruebas La bombardera Vale Mientras Si todos hacen un pvp Para criticar Y ya está Hazle las pruebas al este A la bombardera Vale Ya invítanos Forza Invita a mí O habla tú Vale tú Uy Tú que te has metido por medio Tres, dos, uno Tres, dos, uno Raúl Ah vale No rompo Raúl lo invita a mí Ah tú Espera Que estoy invitado por vp Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya por eso Ese es el único problema Vale, este no pasa por vacilón Por vacilón no pasas Sí, pero el vacilón no ha pasado No, porque le he ido a pico Ah, porque le he ido a pico campeón Eh, son las pruebas Lo que hay Ah, Raúl, invítame No, porque le he ido a donde mire Eh, Raúl Vale, pero no estorbe No estorbe esto Porfa No estorbas Yo también Pero invitarme A ver, tú Eh Anda, vamos a tu isla, Alex Vale, pero invítame ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Blacky 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 No, pero espera Todas hablas central Todas hablas central Esperarse, esperarse Pa' que esa y a mi amigo A mi amigo ¿Pero mi qué? Pero porque ya había acabado las pruebas Vamos, que vas a hacer pillado hecho, vamos Te invita a Blacky A mí no Pero cepillo también Ahora que me quito Yo chino un plan Que es mejor que este Que le da 3.000 vueltas Vale, más comments Agrega a Quiño Agregame, please Ya me suscribí Agregame tú, por favor Tienes un team Que es mejor que este Pues te vas a ese team Y nos dejas tranquilo Es que esto es porque Nos estamos aburriendo Eh, mi amigo y yo Nos hemos metido en derechos Y echamos haciendo Ya está en manos Como si no No, no, no Yo estoy en un team Que me lo que he hecho No Es que lo piso Pero como vas a estar Mejor Es que echarás De banquillo Porque madre mía Hermano Eh, Alex Vamos a tu isla Vamos a tu isla Vale, todos a mi isla Venir aquí Chicos Bueno, tú ¿Dónde está? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Que no he hecho un puente ¿La bombardera? General La bombardera ¿Y la bombardera? Ah, la bombardera La que Tú se la isla De Alex Jiménez 2007 Todos a su isla Todos, todos Todos a su isla 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 Joder tú Pero no Pero no Que se ha agarrando El power Quieren el power Joder Quieren la de robo Yo que sé tú ¿Quién está cargando? Soy yo chica de río Eh, escuchadme a mi canal no se han suscrito todo pero yo es que no uno sí que está suscrito a ver aquí sólo hay a ver aquí hay uno dos tres espera que recibir una sol y de equino equino no un poquillo no no estoy aquí te voy a matar no sé es una pérdida de tiempo y yo no tardaré en irme a mí no lleva venga inicia el juego solo un poco que es un juego solo inicia ya estamos todos no llegar tú el que ha matado a mi mejor amigo a pico ahora vas a flipar no el que lo ha intentado lo ha intentado y claro pero te ha dejado un picazo vamos de que si me has dejado un batería mentiroso a vale que no 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 hay que abrir la marca y esto bueno vale tú el gerai donde estaba mira ven ven una cosa solo que voy a participar aquí venir todos aquí conmigo aquí conmigo la nivea venir todos con la nivea entrar aquí dentro 3, 2, 1, ya alex para que lo rompes tú porque me hace ilusión el guitarro ay para tú para de arriba de abajo a ver tío entrar ahí dentro entrar aquí dentro todos a ver todo vallera y el este y alex para tú no rompen nada más y eso lo están peleando dios a ver lo que hacen a ver si ganas a tiles eeeeh alto el carro no para el para el para que se hace un pvp que hace? parate que no le dispares que no le dispares por quién lighelen ya está ya está ya está Cristo admira eh sollejo lo mato no es este no le he dado tío venga para tu team competitivo y matame que no tengo vida vale para tu team competitivo arregla arregla eres un malo tío arregla vale vete con tu maldito team de mierda tío si eres un maldito si el tuyo no tendrán esos crichores no vamos tu nombre no hombre culo que a las petas el team boss el team boss tío podéis parar de construir ya tío joan tranquilo vete ya vete ya vete a tu team de mierda va vete a las construcciones madre mía va vete va vete vale con tu madre me voy a ir ese no tiene un team ni de mierda se ha dicho eso para no quedar mal eh le he reventado dos veces hay que estoy en el techo ahora es cuando dice mi team es timer ethics no 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 te creo no 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 me había ido un momento a ver a ver ahora soy el mejor del team eh hombre eh habéis hecho ya las pruebas no no vale blakey blakey contra alex jiménez eh el de powergamers se espera aquí en el cubilatero de powergamers conmigo y si que se espera ahí pero que hacen bueno chavales voy a aprovechar para hacer un poquillo de spam para las tres personas que me están viendo eh tenéis abajo lo enlace de mi canal de twitch y si os vais a más información podréis donarme desde paypal ya está aunque no me va a donar ni dios pero yo lo dejo ahí caer soy malísimo vale que no te no si ya se me da cuenta me da cuenta joder nano vale ahora contra mi venga va no contra mi tu contra mi jato de mayor que no bueno da igual 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 el black y cat y este es bueno eh puede entrar eh yo lo veo es un chico o es una chica no sé esta construcción que estaba aquí tú me estorbao más que estorbini voy a romper el techo joder tío te imaginas calcarle un oescope a alguien me habla me habla no alex a mi no me maté no alex a mi no me maté ya soy el rey del no escop chaval mira mira muerto no ha pasado iba haciendo 50 eh que con este que no había 200 no te metí una escopeta hace de 200 que es lo que cuenta Hombre, habría pasado lo mismo Habría pasado lo mismo No, porque es el destino Es el destino No, ya está Ah, vale, que tengo ahí mil construcciones arriba Bueno, el otro Raulino, Raulino Raulino, te echo otro ahora yendo a 200 ¿Quién me lo dice? Blackie, si, es carca Tú contra mí Tú, todo el rato Una, dos, dos Hostia, pues es pequeño, ¿no? Eres pequeño, ¿no? Lo dice por la voz, ¿eh? Eh, de Power Games, ven Ven, ven Alex, ven Tú mientras hable la prueba de Power Games ¿Pero tirar esto de la estructura? Una cosa, Raul, se nos ha olvidado ¿El qué? Que el José ha pasado y no ha hecho graffiti ¿Verdad, tú? Pero da igual, tú Eh, va, Alex, ponte ahí Hace un pvp, va Mientras Los estos Pero tiramos la estructura esta, ¿no? Hombre, va a costar media hora Y no va a hacer nada Ya, pero es que si no estorba un poco La veo No van a ganarlo, ¿sabes, no? Muerto, Raul, no, tío No ha pasado No ha pasado, no ha pasado Vamos a destruirlo todo Madre mía, tío No, aquí no pasa casi nadie Solo ha pasado una persona No, por otra cosa, no De Power Games Parece bueno, ¿eh? ¿Por? No sé Me da algo así por dentro Me parece bueno Tengo un instinto Que también el instinto puede ser una mierda Pero hay un instinto que me dice El que yo pensaba que era bueno Es este tío Hombre, por la fin que lleva Le he reventado Le he reventado, ¿no? No, yo le he metido una escopeta Yo le he dado un G-N Si me pilla 200 Lo mato Ya, pero tío Aquí, aquí Al blackfish carcas Estos tiros a 200 Si te reventan Eso es como el fin Que no me dispares, tío Hostia No, no, no No, no No, no Me ha metido el tiro sin querer ¿Quién es el tonto? ¿Pero por qué me disparáis por detrás? ¿Qué tío? Ha sido el Alex Que no curarme Que no curarme Tú, matarme Que por matar no te cura Marta Que por matar no te cura Que por matar no te cura Va, Alexi Raúl Raúl, te he hecho otro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no dice? Esta Blacky Tú Te he hecho uno Va aquí Aquí el fondo No, que ya no pasa Es tío Que ya no pasa No, pero que da igual Igualmente no va a pasar Pero solo para verlo Raúl le he reventado Puedes hacerlo ¿Qué ha hecho el pepe? Bueno, Power Games Ven, ven, ven A mí, a mí me tiene el Power Games Ya lo sé ¿Pero tú dónde estás? Ven, Raúl A mí Y yo que no lo hago con nadie No Raúl, vamos a ti Yo voy con el Blacky No, no, tú Abusáis Tío, odio editar en rampa Tío Es con Raúlino Yo voy con Raúlino Va Es que ahora estoy muy malo Porque se me acaba de dormir La mano, chaval Los dos contra mí no se puede hacer Porque es imposible Te he metido todas las balas yo, eh Tampoco Y qué, tío Pero no puedo construir Porque el otro me está tapando Bueno, que soy mejor que tú Que soy mejor que tú Que es lo que quería saber Ahora mejor es Raúlino Ven, Raúlino Va, Raúlino Que puedes, tío Si se la clavas bien, puedes Hostia Buata Madre mía, Raúl, tío A lo ver El pavo este es bueno, eh Raúl Si, el Power Gamers este Ve, algo por dentro me lo decía, eh Algo por dentro me lo decía Es bueno A ver, Power Gamers Power Gamers No, no Espera, no Tenéis que matarme para que me cura Cancelamos el PvP, tú Pero ven, Raúl Que no, tú Que ahora me tocas con el Power Gamers Ahora contra el Raúl Ahora contra el Raúl Espera, matarme Está bueno, eh Me da un presentimiento de que va a pasar Es que no sé Es como el sentido aranígo de Spiderman Me da lo mismo El Power Gamers Hostia Power Gamers, ven aquí Espera, espera Voy a tirar esto Vale ¿Qué dices? ¿Qué dices? Una, yo soy el líder Dos, yo soy el líder Ya Y tres Eres el líder, ¿no? Si También Más de esa tropeote que me aburro El ¿Que alguien rompa eso? Jatomel Jatomel ¿Qué? Ven que te echo de otro Mientras Mientras Oh, ve Vale, vale, vale Es para no aburrirme Es para no aburrirme Es para no aburrirme ¿Qué? Tío, qué pesado El loco que me he tenido que Monitado Dos, por tres Joder Mátame Que me han dejado 40 de vida Joder Me la has robado Si Me la has robado Encima Cara dura Tú Es que tío Imagínate Que le propone el aire Uy Cuatro Tío Qué pesado Tío A que te expulso Alex Tres, dos, uno No, tío Nos echamos otro Blackfield Vale, va No, tú me caigo Ahí, en el Dele, ya Que me la lia Que me la lia Que me la lia Que me la lia Tío, este tiene más suerte Que otra cosa No, tío Este me ha reventado Pero aparezco Está ganado No, pero casi Oh, mano Vale Tres Dos Uno No, tú me ha matado Una bala Te ha matado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la? Jato, te toca con el este Se cancela el puro de Blackfield No, voy contigo Blackfield Voy contigo Voy contigo No, pero bájala Que no se trae El otro Mata a mí Romper todas las estructuras Este es el Pero Raúl Si pasa Hay que meterlo En el grupo De WhatsApp También Sí, sí, sí ¿Tú tienes WhatsApp ¿Pero? ¿Poward de mesh? Vale, va Me voy a armar A ver Que los del Team Raúl No tienen que estar ahí Tío Claro, eso es para ver Mira, hoy jugamos Hoy torneo Hoy no sé qué Hoy Raúl nos paga Sí, Raúl nos paga Más te gustaría Pagaré cuando hagamos torneos Pero es como Cada uno en su parte Eh, tú Pero por qué Ah, vale Que lo había tirado Y no me dejaba construir Vale, la gracia Ya, vale, ya Yo tenía un No, yo también No, tiene que ser Tiene que ser así No, lo he expulsado Tú Ya está No, vamos a meter A quien vamos a meter Ya hemos dejado Al este Es que tío Soy demasiado bueno No, en realidad Hombre Que me carga Raúl Que me carga A todos los que he ido Con ellos Tío Es verdad Soy el mejor del Team Ole Madre mía El Black Es malísimo ¿Habéis metido al Black? ¿Qué dices? De Black No, no hemos metido En la comunidad A José Es verdad Lo tengo que meter A mí me tiene Lo voy a dejar No, tú seguimos siendo Tres personas Bueno Ahora somos cuatro Si no me Sí Sí, sí Vengo en directo ¿Cómo se llamaba el otro? No, el otro Sí Pescadilla azul O algo así No, tío Algo de madera Buscando ¿Quién vota por meterlo? Por mayoría Vamos a meter ¿Pero por qué lo queréis meter? Vale, le decimos que estamos Me has ganado, tío Y eres muy bueno De Power Games Eh, ya estás en el team Te voy a agregar a la comunidad Y eso Bueno, ¿qué se siente? Bueno, eso Debo alegría Tres de atrás de la ciudad Alegría ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría? Madre mía ¿Qué es la alegría? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría? La primera chica La primera chica ¿Cómo ha sonado? Vaya mal pensado de mierda Hostia Bueno, pues Luego te vas a dar las patitas No ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría? ¿Qué es la alegría? Bueno, te invito al team ¿Puedes echaros propios? Una cosa De Power Games Marta Ya estás en el team Si te quieres unir Y no te has arrepentido No te has arrepentido por cato Velo No te has atrapado Porque me he hecho una maleposa No es para ligar Ni no Es para meterte en el grupo De encima No te vas a enfocar Cierto Que lo tengo que mirar Que me lo sé No me lo sé Joder, es que el gato Ha empezado a bailar Han empezado fuerte Han empezado fuerte Han empezado fuerte Lo siento Marta, tío Me perdonan a Marta Lo siento Que no le dices Cinco ocho años No, por favor Le dices Tengo un agregado aquí, ¿no? Tiene otra Espera, espera Perdona, chavales No me ha llegado ni un comentario Estaba ahí despistado Rafael, bro Entonces, no me las haces Iván, no sé quién eres por la playa Así que no lo sé Tío, lee los comentarios No lee los comentarios, tío Iván, no va a leer los comentarios nunca ¿Qué dices tú? Si que lo voy a leer, Rafael, yo creo que tú eres Si quieres hacer los PvP's Tienes que suscribirte, dale a like Y bueno A la B777-425 Y a Alex G No sé qué, no sé cuántos Alex Baja así 2007, bueno y eso Si quieres participar Vale, cuatro personas 53 comments Me has enviado Soli Una cosa va a tener Todo el mundo Su Soli Su número Te silencio Te silencio Bueno, no te puedo silenciar Te silencio un segundo, ¿vale? Para que no se te escuche Que si me echan otro Le silencio un momento Para que no se escuche el número Vale, eh... Vale, dímelo Marta, dímelo ¿Qué te has dicho? Vale, Rafael Esa o eres, tío Black y descargas Que ya no Ya te hemos ganado, tío Voy a poner Martita Team Raulino Vale, pero ¿cuál es? Y se la pone Una cosa de la Vita No, ya le... Eh, ya lo va a agregar a Team Raulino Y eso ¿Cómo se llama? Vale, ya se he unido Alex, te hago mod Yo la he silenciado ¿De pirar? Tío No, no se ha pirado O sea, hostia, no ¿Sí? ¿Ya ha pirado? Sí Comentarios Eh, la has traumatizado Jato ¿Tú no es...? ¿La tenis arregada? ¿La tenis arregada? ¿Tú no es 622, tío? Yo sí Está en el... En el este Es José, es José Ah Está en el clan este Ah, en el de la Play Sí Sí, en el de la Play Sigo estando, así que Yo la tengo agregada Vale, pues Escucharme y crear un nuevo grupo Porque Raul ha expulsado Ya, ya Creo yo el nuevo grupo, ¿vale? Pero a través de la comunidad Lo voy a crear, ¿vale? Lo creo a través de la comunidad Nuestra Vale Eh, sí, el nombre va a ser Hola Paso a escribir más Vale Vale, ya lo he creado ¿Va a hacer la prueba? Sí, Kino ¿Quién te ha expulsado? Tío Vale 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 ¿Por? Eh Jato Lo que le has dicho, ¿no? Lo que había ¿Qué es eso? ¿Qué? Espero que... No, tú Estamos con los tríos Espera Que aún Que aún Quieren más chavales Hacer la prueba, tú Pues va Eh, dejad con el grupo Y hablamos con el grupo, tío Vale Sí, sí Tampoco la podemos obligar A que se una Joder 58 comments Puta Degenera Hombre La verdad Se espantado No, pero que no Si te ve aquí Si te la espanta Sí Ya al menos soy educado, tú No me pongo enseguida Casi sin querer Casi sin querer Casi sin querer ¿Qué? Es un autorreflejo Eh, Kino? ¿No sé este tío? Eh, que quiero hacer las pruebas Limitado Chuu Tiene pinta de bueno, ¿no? No sé Ya No, no sé el nombre Pero el que no habla ¿Quién no? No, es que el que si no habla Tú ir, coño Eh, una cosa Lo tienes en la pantalla No sé Si pone Raulino Gamerica O Pepito Fernández Ah, tío Te voy a eliminar El comento Rafael Seventa y siete subs Tengo A mí no me han suscrito Nadie, tío ¿A ti se te ha suscrito alguien, Raul? No Solo siete subs A mí A mí dos No, siete no A mí cero 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 Que no te invito Yo, espera Aquí está No, tú Se la ha pasado una Y la única No sé Nada señales de vida Pero mientras esté En el team De la comunidad Que no, tío No, que nadie quiere que pasen cositas en mitad de un torneo De un cejato Y... No, te quieres que llegue la boca, tío ¿Sabes? No, Alex, hablo yo de tiempo Yo digo una cosa, chicos Alex, yo como los mocos en clase Yo no se lo cree nadie, tío Ya veis tú Chavales, es mentira No lo creáis tú Solo Una cosa Solo Creer Solo tenéis que creer lo que escucháis No lo que veis Si no lo veis Ya está No lo comprobar A mí también, tú Aquí da como el culo, tú Tres personas ¿Cómo se ha unido la Marta, tú? Yo que sé Si está unido Pues mira Que... Te la meto No puedo mandarte Sorry Joder, tú ¿Cómo es que no? Mándame Tú 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 Enviadme vuestros ideas que los agrego ahora a todos Tu quieres del eSports, to the games Mahucodrius, Mahucodrius, va, el mejor nombre de la historia A finalizar me pone Finalizar Ya, ya, pero no iniciéis Es de épico de play Hostia, creo que es de épico y yo aquí poniéndolo en play como un subnormalero Vale, una cosa de play no es Como cojones le añadimos Es guay tío, aunque no sea de play Igual en el team de PC hay gente de play y de PC Ya lo sé Por eso en todos los equipos competitivos Claro, pero es que ahí no tienen comunidad como nosotros Whatsapp es verdad, eh Bueno, pero meterle en el... El de Whatsapp En Whatsapp Pero soy de play Ah, vale, que juega con un mando de play, pero... Es de... Está en el mundo este A ver Vale, pues tío Ah, tío Tú, pero para qué me matas Que estaba agregándole Ha sido el Alex No, tú Alex, al final te voy a puchar con la tontería Joder, tío Me voy al team pepinillo Joder ¿Qué? Sí, amigo Y no Competitivamente sí ¿Os habéis hecho ya del grupo de Whatsapp del team pepinillo? Sí Ah, sí, voy a verlo No, yo no Es como Juan, tío Tío No te has sido mentiroso Sí que me he ido, Alex No te has ido Ah, pues no, no me he ido Ah, no Pero este es el de Oscar Ah, no Este no es el de Oscar No, tío Encima he escribido mal Esto me da más rabia que... Me he ido No, tú A escribirlo de nuevo Ahora te agrego Espera Que primero agrego al Maju Kodrius Eh Es que ya me lo sé de memoria Sin mirar Eh Maju Kodrius Maju Kodrius Maju Kodrius Diri Bien Vale, vale Anuime Anuime Eh, quedate en el grupo, tío No puede ser nada Por Epic o Play Rafael Espero Bueno, te voy a... En Epic Creo que sí Soy de... Play... Sí, ya lo sé Pero de PlayStation Network O del Este ¿Qué juegas de mando? Ya lo sé Play o Epic Ah, vale De los dos Me estás diciendo En teoría Vale, no Aquí no Te envío por Play Así ya te me puedo enviar En la comunidad Finalizar, please Ahora aquí no Espera un segundo No, tú si me escuchas Bueno, claro Está en el grupo Que... A ver Tra Fa E L L I De I Da, ya Cero jugadores Me pone No tendré que poner ID No, a tú No tendré que poner No, a tú 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 Espera, espera A uno Que tengo que agregar Que lo has dicho Lo has dicho Espera 40 veces Claro, porque estoy agregando Aquí a los subs No, por Play no me funciona A tú A ver Eh, sabes que si agregas A uno por Epic Y tiene Play Y se puede agregar También por Play A la vez Ya lo sé O sea He agregado por Epic Ya lo que estoy haciendo Rafa Ah, vale Que la L Es mayúscula Yo sé Ay Sí Tío, pero El clan Se va a llamar Clan Raul No No El nombre Ah, vale Que me falta No Tú Ya estoy Vida a tus subs Que por los comentarios Que pongan el nombre Que quieran Nombres opcionales Que Y nos quedamos con uno Claro Nombres originales Y todo eso Claro Que no existan Vale Y con el que nos quedemos Y con el que nos quedemos Y le hace ilusión Mañana Mañana o pasado Jugamos con él Todo el fin Bien Te envío solicitud Sí Sí Uno que se llama José Pero le hemos dado más intentos Y luego otra Marta Que le ha espantado A la pobre Sí Tú Es que tú Pero Pero voy a ver Si sigue en la comunidad Tú Se ha ido Marta se ha ido Ay, ay, ay Marta se ha ido Matu Se ha ido Del este De la comunidad Sí Se ha ido No sé Si me ha desagregado O algo No creo A ver Amigos No, tú Ahora le has espantado Te has mandado A su casa A ver Poco yo Nosotros casi Tenemos una jugadora Matu Que las ha espantado No Me ha desagregado Para mí ¿Por qué me ha bloqueado? ¿Sí? Está asquerosa, ¿no? Como sea el padre ¿Y tú? Te va a final Tú ¿Qué le has dicho a mi hija? ¿Qué le vas a hacer ya? A ver ¿Quién es? ¿Y ahora te imaginas Que le dice Vivo aquí Ven a esta hora Y haz lo que te dé la gana Con ella? Y creo que el hato Sí que iría Yo también Ah, tío Que se va a hacer un meme Tío Ahora ese, tío Vale, vale Un meme Chavales Poner por Twitter O por cualquier red social Hashtag Gato Te la meto ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te la meto ya Todo el mundo F para David Todo el mundo F en el chat Por el directo de Raúl Todo el mundo F para David Raúl Raúl Finaliza ya, tío Es que Usted No mi isla ¿Cómo que finalice? Finaliza ¡Levanto la! ¡Levanto la! ¡Levanto la! ¡Levanto la! ¡Levanto la! ¿Qué quieres? Ah, tú por fin Rafa, ahora Ahora te invito El Kino El Kino Hablas y yo No, el Kino no El Kino El Kino ¿Por qué? Te he invitado Rafael ¿Por? Ya lo sé ¿Qué hacen las pruebas? Ahora Ahora ¿Qué? ¿Qué es el Kino? ¿Este lo que es? Eh, Kino Ya hemos finalizado Y ya hemos vuelto a Vale A volver a finalizar Leche Claro Ahora viene Rafa Tú Hasta que no entre Hasta que no entre Ni el Rafa Ni el Kino ¿Rafa? Tampoco No, tú aquí no vienen Sus fantasmas ¿O qué? ¿Cuántos años tienes? 12 Con público Ella te invito Así que Luego cuando Me una Echamos unos tríos Arena Es que ya somos Tres tú ¿Cómo? Si se va No, somos más de tres Momentarios Yo igual Al meterse El otro me ¿Qué? ¿Este quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si eres Rafael Baila Si eres Rafael Baila Vale, vale, vale Vale Rafita Kino, 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 Kino ¿Te ha bailado? Si, si Kino te invito A ver si ahora te deja Creo que este es mi mejor directo Vale, el Kino se acaba de unir Tío Tío, ¿Quién no está mareando más, tío? Que no, tío Que dice que le han echado Cuando se ha unido El Rafita Joder Me cae Kino y el otro No se tenía con el otro, tío Una gorrita Chichuís Tan, 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 tan ¿Este es el...? ¿Este es el alborador? ¿Qué tiene caballero? ¿Qué tiene caballero? Este es pro 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 Numb no es Numb no es Numb no es Si tiene caballero ¿Este está metiendo de cabeza o qué? No sé Estoy por meterlo de cabeza ya ¿Tienes la chica zombie? Si la tienes baila Si la tienes baila un baile Eh, hola, Andreu No, no la tiene Andreu Andreu, ¿quién es tú? ¿Tienes alguna esquina oscura? ¿Y tiene el gusano? Claro, tiene el caballero oscuro también ¿No ves tu escudo? ¿Qué rata? Ven, qué rata dice Vale Vale, tú Eh, si eres Kino baila Si eres Kino baila Vale, vale, baila Ha bailado, baila Vale, inicia, inicia, inicia Inicia, inicia Inicia, inicia Vale, chaval El caballero oscuro me va a reventar Eh, primero el caballero oscuro Primero Primero el caballero oscuro No, no, no Lo bueno para el final Como tú No, va, va Kino, Kino primero Kino primero Que ya estaba de antes Kino primero Que ya estaba de antes Vamos a por las llamas Aquí estoy dejando Llamitas abiertas Ya, bro Tú ya me llamas Corre Ahí que me llamas A este clan le veo futuro, eh Ahí que me llamas Pero es que Ya te explicaré yo Cómo se hacen los tornillos ¿Vale? Ya, ya, ya Por eso eres moderador A la tarea No, tú ya eres administrador Se me ha buggeado ¿Con qué? No, yo soy administrador Ah, vale Le ha pasado el bug Le ha pasado el bug este De que no puedes construir Ni nada Voy sola, ¿eh? Es una cosa Con sola, compañero Voy a 200 de pin Vale, Rafael Vamos a empezar por ti Porque al otro Se le ha buggeado Tienen que esperarse Tienes tres minutos ¿Vale? Sí, sí Es verdad Sí, sí Vale, no Pero, Rafael Espérate Ven Buah, buah Buah, buah Tiene el camuflaje De la gorca Tiene el camuflaje De la gorca ¿Eso es que ha participado en ella? No hay llamada Iván Salió en tienda Salió en tienda Rafael, Rafael Tú con Alex Alex Tú ¿Dónde estás? No, tú ¿Dónde estás tú, Rafael? Espera 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 un segundo Voy a decir una cosa ¿Vale? Aquí me ha disparado A ver que estoy bien ¿No puedes? ¡Eh, eh, eh! ¡Me va a tolar! Baila si me quieres Baila si me quieres Me va a tolar Me va a tolar Tío Que me va a tolar Decirle que pare Me va a tolar Tío Tú está escuchando Que no puedo jugar Que no puedo jugar así No, no Ya, ya, ya Vale, ahí Apuntándome Me va a tolar Tío Yo no puedo jugar así No, no Osco Seguro que mi hermana Me estará chupando Aquí todo el wifi De la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, Kino! ¿Estás de bugleado? ¿Estás de bugleado? Va el otro baile Si estás de bugleado No, no, no No está de bugleado No, no Pero, ¿por qué puede bailar tú? Porque Porque No sé Que me va a tolar Ahora vengo, tío Que bote debilito Me ha dicho Iván Que le invita al grupo Tú ¿Cuántos somos? No, es que literal, eh No, hostia Este también es de la temporada 2, eh Tiene el este ¡Oh! Es una cosa Que tiene Mira Mira lo que tiene No, tío No se han tocado Rafa, tú contra mí Rafa, tú contra mí ¿Tú solo tienes? ¿Tú solo tienes? ¿Tú solo tienes, Rafael? ¿Tú solo tienes, Rafael? Espera, espera No, no, no Baja, baja Rafa, Rafa Que tú Espera, espera Que te has Que el este te quiera hacer una pregunta El Jatú te quiere hacer una pregunta Futuras estrellas en el team Futuras estrellas en el team ¿Tú qué hacéis? Es la temporada 2, el Kino, tío Sí, el Kino también, tiene ese baile Lo tiene con el unicornio, vale 3, 2, 1, ya, va ¡Voy! 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 Este no es el Aino Amador, ¿no? Améla, Kuki No, tú, me está dando guerra este ¿El qué? Aunque tengo razón Me va a tolar, se te oye a cortijones No, tú Eh, le falta el Jatú, ¿eh? Para entrar No, tú No, tú No, tú Hostia, what the fuck Le faltas tú Le faltas tú Eh, esto es bueno, tú Esto es bueno La grafita A ver, ahora estoy frío Ahora me acabo, eh, acabo de jugar al testigo Sí, pues no sé tú cómo estás caliente El disparo me ha llegado con la A Ya, tú Te estiro me llegan con la A Pues eso estoy... Ah, vale, ya me da todo bien, chaval Hostia Mi hermana me está chupando todo el wifi Y he puesto el conector de la copla Y me va un poco mejor Se me ha puesto a expectear Hostia que aquí... Eh, pues salta el que la... Bueno, no, no, no Es que tú Le va a tomar Al que no le va a tomar, ¿eh? Ya, mi... Escuchadme, ahora volvemos al lobby Ahora volvemos al lobby Sí, sí Eh, hombre, yo creo que es porque Aquí se ha unido un huevo de gente, ¿eh? ¡Ay! Apeta el servidor, tú ¡Ay! Claro, porque a esta central nuestra se ha unido un huevo Gente que a lo mejor no está jugando Ya, ya Raúl, Raúl muerto Me he cargado al pavo ese ¿Qué dices? Bueno, bueno Que estoy frío Es que está frío Esta no vale, tío Está frío, pobrecillo Estoy gritando, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te lo juro? ¿Puantos aquí andas? Ya, a ver ¿Vejo más en serio? A tomar por culo No, no, merma, te escucho Vale, vale Pero escúchame, escúchame Eh, eres... ¿Cuántos años tienes? Nueve ¿Eh? Nueve y te revienta el culo, Alex Madre mía ¿Nueve? ¿Tienes? Sí, tengo nueve ¿Algún problema? La madre que le parió Si es el triple Mejor que yo Y tiene nueve añitos ¡Hala, tío! Ha empezado antes Bueno, da igual Si le voy a pillar la actualidad ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, lo he construido Bien el pavo este, tío Sí Esto bueno el pavo este No, sí, me tiene la altura, tío Te lo ha ganado en dos segundos Que lo sepas Un dos segundos, no ¿Eh? ¿Dónde está? Es que yo veo tantos nombres Que ni me aclaro, tío Lo juro, eh Tío, es que no... Tío, Alex Párate, quítate del pvp Y ponte en una cabina azul, tío Que te veo... Vale, eh... Bueno, jato, que no pasa nada Eh, tío, jato, que siempre que te mata alguien te enfadas Que es mejor que tú, tío ¿Cómo es eso? Porque te has acostumbrado a ganar a todos los que participan Y ahora uno que te gana... ¿Qué pasa eso, Ale? Que vale, que es mejor que yo, que no hay WUF Pero que en el pvp veía tu nombre Yo creo que creía que era Rafael Por eso tú me envío Saliros todos del creativo Joder, tío, ya está Saliros todos del creativo Saliros todos del creativo ¿Qué ha pasado mientras yo no estaba? Eh... Pues que... El rafael Ah Hola Eso... Eso puede Pues ahora... No, pues ahora en la comunidad Y ya está Ah, que tienen nueve años Es verdad, y si... Qué penoso Ponte las firmas Otaku que tengas ahora Dice Iván que si le hacemos pruebas No Ya decía yo que me iba a tolar Mamones Tengo que apagar la play Se me ha pido el wifi Ah bueno No hagáis nada, ahora vengo Vale Pod Dice Iván Pero como no sabe escribir ha puesto pot Bueno, chaval que eres bueno Pero que no te flipes Que tampoco A ver, pero que Pero si o no A mi me da igual No vale este baile Y ya estoy tranquilo Irohito Vale, entiendo ya la play Mira, estrenan ellos No me voy a hacer hacer contra mí, ¿no? Se supone que la acabo de encender Ay, ay Mira, mira los comens Mira los comens Iván ¿Qué pasa? ¿Que quieres hacer las pruebas? Ya, pero Iván Tú la última vez que lo hicimos contigo Tú hiciste trampas Tú empezaste a hacer lo que te salió de abajo Por no decir cosas Y ahora como está bien lo que es la que está haciendo popular Sí, sí Claro Está aquí no ¿Qué te va a pasar a ti una vez? El FIFA este tú Abandonado Eh, los dos contra mí por fin Espera, vamos a esperar La Ula Melide La Ula Melide del grupo Espera Eh, y el Kino, tú El Kino, ¿dónde se ha ido? La Ula Melide ¿Que no? Espera Vale, aquí el Kino ¿Qué? Vale, aquí el Kino ¿Qué? 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 Ahora Jato te hago el líder ¿Qué? Ya el líder No, la delicia se ha unido Señora, ni me no habla Yo qué hice ahí tú Se habrá ido con otros Ya se le ha cansado la paciencia Está ahí la paciencia Bueno, el Rafael está en el team, ¿no? Espera, que flipas el pobre tú Eh Eh, me ha dicho Si van por los comentarios Jato Eh, una cosa Creo una cuenta de Instagram Que ponga a ti en Raúl, ¿no? Vale Ya, pero no tengo otra cuenta Para hacerlo Pues la hago yo La hago yo Raúl, ¿vale? Vale No, o le hago la mía misma Ya está Bueno, mejor no ¿Puedo hacer dos Verso uno O tres Verso uno? Vale, tío No estoy tratando ¿Tú tienes Instagram, chaval? No Joder, tío Tengo Tengo Discord Pero no Discord ¿Tienes Discord? Vale, vale, vale Pues hablamos por Discord Tenemos que hacer un puto canal de Discord, tú Yo tengo Discord Pero Lo voy a crear, ¿eh? De Discord Lo hago yo Chavales ¿Y el de YouTube ¿Quién lo hace? Porque yo no tengo más cuentas, ¿eh? El de YouTube ¿Qué lo haga Alex? ¿Pero de YouTube ¿De qué? Si ya tenemos uno, ¿no? No, Tim Raulino Tim Raulino Como el de Detix, tú Y yo lo voy a produccionar en mi canal El de YouTube Voy a poner un enlace No, pues Creo yo el Tim Raulino Y ya está Eh, Alex Tú puedes ir al Tim Raulino de YouTube Para que no lo controle todo No, no Lo hago yo Lo hago yo Lo hago yo Tranquila Yo todo sé que lo puedo hacer yo No, tú Que lo hagas Alex No, yo también No, cada uno Pero, ¿por qué? Y a mí me lo había dicho Que no Que estamos esperando al este ¿Qué hago yo o no? ¿Dónde tengo el Discord? Ahora que no lo encuentro tú Discord, 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 Discord Pero ¿qué tengo que hacer? Entra en otra cuenta ¿Cómo entro yo? Es que tengo dos cuentas Nah, pues creo otra Y ya está No, tengo dos Tengo dos O sea que también Creo que puedo hacer yo La de YouTube Si, pues hazla tú tío Raul Si, lo voy a hacer yo Es verdad Lo voy a hacer yo Lo voy a hacer yo Yo la puedo hacer si quieres No, no, la hago yo La hago yo La hago yo Estoy entrando Que la hago yo No, no, la hago yo Que no, que la hago yo Tú, que es mi team Lo hago yo Discord Va Busquedan buscar Dis Aquí Invitarme Jate, invítame Ahora tú Ahora tengo más agregados Bueno, espérate Que estoy hablando Por el chaval Por Discord Por un chaval Que Estoy hablando Con un chaval Para que se meta En el team Tiene 19 años Y Mira, te digo Tiene La chica zombie ¿Os parece bien para el team? Pues sí Pero tenemos que hacer las pruebas Tiene que hacer las pruebas Te pago Bueno, pues le digo Que no venga No, le digo Que no venga Y hasta el team No, a ver Si quiere venir Que venga Pero a ver Pero tienen que hacer Las pruebas Tú Le he dicho Le he dicho Eh Nuestro Tengo un amigo Que tiene un team Se llama Team ¿Qué le haré después? Mañana Esta la ha hecho El team En Youtube Eh Rafa Ponte la skin Más otra cosa que tengas No sé Si Me dice Que me ha hecho Para tú Va Es una cosa Que la de Discord No lo puede hacer Que no tengo cuenta En Discord ¿Qué es Discord? ¿Qué es Discord? Una aplicación Para hablar Es como Para comunicar Para jugarse Con Con Los chavales Para jugar Si 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 Es como Si Yo me llamo XX David Supreme XX No No Espera No Los espero Mila Lee Ahora Estoy leyendo Ahora me he metido Una cosa A mi no me llegan Los comentarios Hostia No No me han llegado Pero a mi si no Si a ti si Marco Hola Hola Me has bloqueado No te he bloqueado Porque No me aparecía Directamente Me has silenciado Si a ti que hacer Hola Hola Me vais a hacer Las pruebas Ya estoy leyendo En que isla Estáis Si Somos malos Como tú Tío Bueno Vale Dios Si a ti si que te hacemos las pruebas Ah Este chaval ¿Quién era tío? Yo que sé Un amigo mío Ah El de ayer ¿Cómo que era ayer? Tío el de ayer El pago de ayer Tío el Iván Que pesado ¿Qué coño quieres? Dímelo Ah vale ¿Qué? Va Gracias Yo creo Que soy bueno ¿Que te invite? Lo veremos En las pruebas ¿Pero que Raúl Iván puede hacer las pruebas? Que Decírselo a Gato Eh Gato ¿Puede? No Aquí me confirman Que no puedes Sí Me has aceptado Esto Gato Hombre Aquí Gato es el que más porta Yo creo que soy bueno Cuando me una Voy a estar muy frío Vale Calentamos contigo Y eso Y lo hacemos Confirmo Eh Gato Confirmo No Gato ¿Qué? Le confirmo Iván que no puede Esto que es otro Comentarios Que justo Empiezáis ahora A jugar Dice porque lo digas Jativa Porque lo digas Tú vas a acertar No un golo Tío Una cosa ¿Cómo te llamas En disco Rafael? ¿Tú cuánto llevas Dos horas Tú? Voy a la descripción Por si queréis Ver mi canal De Twitch Y eso Inicio Juego Pero que ¿Cómo se llama El chaval Este tío Un disco ¿Qué quieres Iván Tío? Me ha encantado Tú Me ha encantado Seguidores Es una cosa He tenido Tres pisos A vida Que vienes En mi canal WTF Una cuenta De disco Me cree Que gusto Me creo Una cuenta De disco ¿Vale? Me vas a chupar La polla Una cosa Espera tú Voy a crear Si es cuando A las seis Voy a crear El canal De YouTube Este directo Lo para A las cinco y media Ya está Cuando terminemos De hacerle las pruebas Al otro Ya está Ya lo paro Rafael Ya hemos hecho Las pruebas Aún no Si Ya está Dentro Pero Te has unido A la comunidad Rafael Que si te has unido A la comunidad Vale Vale Eh una cosa Eh al final Quien te había Quien te había escrito Jato Jato Al final Quien te había escrito ¿Te había escrito La chica esta? No 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 he escrito Un modo Que pensaba Un gran tío Que colgo Para silenciar Un modito A ver Lo pongo En modo vibración Vale Le he colgado Para poner En modo vibración Hola He pulsado He pulsado a Alex Vale Espero que nos importe No se me cae mal Que pero mal Eh Team Lobo Hola Team Lobo Eh Lobo Que quieres Team Team Lobo Hola Team Team Lobo ¿No? Bueno Ya si Vale Vale Hugo Hemos fichado A dos Hoy Pero el otro Se ha ido Ah no Que el otro Ni ha entrado Vale Vale Que el otro No es que se ha ido Es que no ha entrado Ay tío Que suerte tienes Hermano Que suerte Odiós Ah entiendes Cuando me lo dicen Jato Que suerte tienes Tú Que suerte Que se lo piso Menudos amigos Tengo Prefiero Eso a Jato Antes que a mí Bueno el Alex Bueno el Alex Eso es pesado Se me ha pedido El wifi De una manera Muy grande Impresionante De repente Quito una cosa Del wifi Para ver si me va mejor Se me queda quito El personaje Os quedáis quito Vosotros No puedo hacer nada Se me sale Del grupo Se me sale Del juego Se me ha pedido El wifi Ya está No quedo Tío ¿Puedo hacer las ruedas? Las ruedas Cuando me una Cuando me una No voy a hablar Porque me cargué Los cascos Encima lo que Lo que me has dicho Te está molado Lo que me has dicho Iván Por whatsapp Sí No ya está En el team Ya está En el team No es que lo vayas A ver Una cosa No quiero peleas Aquí en directo Tú No, no Si yo tampoco Quiero pelear A pelear A vuestra casa Yo tampoco Quiero pelearme Como vosotros Pero El hato Hale las pruebas A ver si entra Si no entra Nos va a dejar En pasar Pero una cosa No, no Rafael No, no La verdad Las pruebas La verdad Las pruebas Solo yo Solo yo No, no Y su Hato 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 Se las va a hacer Rafael Se las va a hacer Rafael Bueno Va Al mejor de tres Contra Iván Se las va a hacer tú Tienes Tienes que matar a un chaval Tres veces Pa' que no entre en el team Pa' que no entre Y si te mata Y si te mata Tres veces Pues Entra Tienes que cargártelo Tienes que cargártelo Tienes que cargártelo Tienes que cargártelo Confiamos en tu guapo Pero si él es mejor que vosotros Si él es mejor que vosotros En serio Vale Ah ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Sí Pero es que me lo estás complicando Tío Ya Para que no entres No No Nada más Tú Rafael Estoy en directo No me deja Mientras estoy en directo No me deja Tiene caballero negro Tiene caballero negro Ya veas A ver Un saludo Álvaro Eh Eh Una cosa Uff Es que no sé Estoy Estoy un poco liado Controla un poco Todo lo del directo Álvaro Porfa Cuando me venga Voy a hablar Si eso Voy a buscar unos cascos luego A ver si encuentro Vale Venga Es que tú No me llegan los comments ya Pero corriendo Tío Porfa Corriendo ¿Quieres mi amigo? Sí ¿Y quieres que entre en tu team? No lo sé Vale Eche Hombre Es por mayoría Es por mayoría Es por mayoría Quien quiera y no quiera Es que El único que lo dice es Jato Hasta Alex ha dicho Es Jato Yo lo he adivinado Lo sabía que era Jato Pero yo te dejo la oportunidad Pero No pero no me dejo Es un chaval Es un chaval Raúl Que es mejor que todos los que estamos aquí Ya Yo le he ganado Yo le he ganado Es verdad No es mentira Es mentira No lo has hecho contra Jato No lo has hecho contra Jato Ya se lo ha hecho dos veces contra Jato No es difícil Versus el que le va a ganar Tampoco está llegando en la vida real Es que tú lo único que eres Un chaval De que No lo único que eres Es un chaval Y mejor que todos Todos a mi isla Todos a mi isla Todos a mi isla Todos a mi isla Yo en fútbol soy mejor que tú Y yo que he dicho Y yo he dicho que tú eres Tú sabes lo que decía la gente Tú sabes lo que decía la gente La gente decía Joder el Iván como corre tío La gente lo decía Y yo decía Joder tampoco ¿Qué? ¿Has ganado? Ya lo único que había Voy a ver los comments chavales Raúl A ver tú Raúl Raúl Inicia el juego tío Rapidito Que se me Que se me gastó la batería del mando Raúl No es Dígate Va Es el idioma Dígate Va Vale Raúl Raúl Iniciar Pero tú Espera Espera Que no me ha quedado yo en inglés Raúl Que ahora Espera No te no me agobia Es tu Toco Ma Es silenciado Yo lo he puesto Todo contra todo Que sea lo que yo quiero Preparado para esto Silenciado A ver Raúl Raúl Me gusta mi isla Tío Yo he puesto todos contra todos Tú Vamos a mi isla Vaya mierda de isla Vaya mierda de isla Es de fe y soy Venido a mi isla tío Una cosa No Esperar Tú No sé ni qué me ha pasado Tú Puto bus de mierda Apariciones Y así Estoy volando ¿Puedo romper la isla de Alex? Que no para tío Natu Vamos a abandonar el creativo Y volvemos a entrar No Está todo booleado Este creativo Sí, seguro Mira, no, mira lo que puedo hacer Qué asco me da Ah, que has abandonado el mundo No, no, que abandono al mundo No, no tenemos que abandonar todo Sí Bueno, pues ya no entras tú Ya no has querido entrar, pues no entras Qué pena ¿Quién te lo ha dicho? No sé, te has abandonado Porque sabía que me iba a entrar Tío, expulsarlo y ya está, tío Expulsarlo del grupo Ah, es verdad, me ha dicho Abandonar el mundo creativo, es verdad Ya abandonado Es verdad, verdad Expulsarlo del S Rafael ¿Qué? Yo lo te digo Se manquísimo Me va a sacar No voy a entrar No, pues el Rafael Todos contra Todos contra Nosotros tres Como antes ha dicho Dicen que es más buena que el 73 Dicen que es más buena que el 73 ¿Y han hecho las cosas? Raúl, ¿y ahora? Y han hecho las cosas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? 170 El 40 ya 170 El 40 ya 170 Raúl Agarra a Rafael No va, venga Empego a pedir No, empego a pedir No, empego a pedir No, tío Así no puedes contar No, Raúl ¿A qué isla me oye Rafael? Vale Eh, no Va a ser contra Alex Luego yo Y luego David ¡Cien comentarios! Hemos llegado A los cien comentarios ¿En qué isla estáis? Es la de Pepito Fernández No, en serio Yo te lo he dicho en serio ¿Qué te esperes, tío? ¿Qué te esperes, tío? ¿Qué te esperes, nano? Que yo me voy ya Que te invite otro Raúl Raúl, ¿qué haces? Raúl, ¿qué haces? Es que, vale Es que el Liban Está hablando Y yo no me entero de nada ¿Qué te esperes, tío? Ya, tío ¿Dónde andemos los pre-wepes? ¿Cuánto haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Yo que sabía Que el otro Estaba hablando Todo el rato Raúl 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 ¿Cómo queréis que lo escuche, tío? Que se escuche Normal, tío Normal Oh, oh Me he matado a un chaval De temporada Saben lo que hiciste Estaba hecho de vida, hermano No hace ni Caso, tío Jato, que tú vas conmigo ¿Qué? 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 ¿Qué broma? Está el Max Bull aquí Vale, adiós, me voy ¡Adiós! Adiós Vamos a subir las pruebas al Max Bull, tío Max Bull, te pones en los cascos o te juro que te expulso Le he expulsado ya Me estabas petando todo el rato, tú Sí No sabes, fuera del tío ¿Qué dices, tú? Que no, que no, que broma, que broma Muchas gracias Que no, que no, que no Que broma, que broma Vale, vale Que va, tío Tenemos que hacerlo con el Max Bull, tío ¿Pero con quién? Si este ya se ha ido El otro Vale, venga, está vacilado Iván, tío Le está poniendo el culo Ya Voy a hablar con él Grazo el rato, bien Grazo el rato, bien ¿Qué? ¿Qué? Es que yo te lo he hecho un traversudo, tío Quiero ver que bueno Y al Iván ese le hago así Sí Y ya está muerto Ya, ya, ya Me he hecho un insulto Pues tampoco Yo no te insulto Yo solo te he dicho que no quiero que entres en el equipo Y luego tú me has dicho que me chupes la polla por WhatsApp Eso sí que sí estoy insultando Y yo ahí Y tú también luego me lo has dicho a mí Y luego verán los mensajes, tío Es que no me hice nada Si por lo menos admito que lo he dicho Sí Pero va, te han dejado una oportunidad para que vas a traer las fuerzas Que vas a traer las fuerzas Pero es que... Si me ponéis al mejor Y tengo que ganar de tres veces, como que no... Tío, pues no entro sin esta He presentado la oportunidad Pero tú no has entrado así Tú no has entrado así Tú no has entrado así Al menos intenta, ¿eh? Pues sí, lo voy a intentar Pero vamos a hacerlo, ¿no? ¿O qué? Es que a mí lo que me da rabia Es que el otro día hizo lo que quiso ¿Pero qué dices? Si no me sabía nada, ¿no? Ya te dejaste a trampas Y yo no sabía nada Y os enfadasteis conmigo No, pero que estabas haciendo trampas hace rato Luego te vas a... Luego te vas a... No te vas a ir a hacer nada No te vas a ir a hacer nada Me voy a ir a ir... No... Me voy a echar del grupo, tú Comentarios, he sido yo ha sido tú que tú es que no me aparecen los comentarios lo siento si no estoy leyendo pero es que por la fin no me aparece nada y luego pvp cuando me una no me expulséis por no tener los cascos no te va a pulsar tú tranquilo el otro día no quiso hacer nada y encima estaba peta está petando todo el rato aquí el otro día no quiso hacer nada y luego se va y yo le veo la no sé callaros 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 rafael yo he hecho dios escucha eco tío igual es el hola hola ahora mejor es que descanso por favor no sé no el otro día no quise hacer nada creo que te ha escuchado algo tú no al instante es imposible que te escuche no a tú los espectadores aún eh muchas gracias tú por la que que me has dicho no sé qué no sé qué no me has dicho nada vale 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 hola 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 me ha dicho fox y que me voy a echar del juego hola fox y lo puedo hacer no es que pones en el grupo de crear que lo que hace yo te lo digo y vamos y me haces esto sabes pero que prefieres a jato medio es que te he insultado aún no más de una vez si tú que yo he insultado eh raúl ojalá te mueras ay 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 oye eh chavales yo me tengo felicidad que jato también eh mira 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 eh mira mira eh mira mira que pase tu cara como se nota David que tú bueno yo me invito a estar del grupo y ya está pase de hablar transmitir comentarios voy a leer comments que a lo mejor mami se ha escrito y yo aquí no puedo leer a ver vale no no ha habido los nuevos comentarios según mi móvil si anime what the fuck a youtube David que Raúl que 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 me ha dicho que que tu madre y tú me insultaste que dices que dices uno mi madre como te va a insultar no tú me está metiéndome chavales lo siento mucho mañana mañana hago más fichajes y todo eso para el clan pero ahora no que aquí se está armando un buen lío lo siento al este como se dice al majuco adrius sí 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 lo siento mucho no quiero que haya salseo por mi canal mañana mañana primera hora tendréis más perdonarme por favor no